y problemáticas que atraviesan el territorio. Así entonces, desde nuestro sentir como colectivo CEPEL, intentamos encontrar una forma de construir un espacio de formación y… Bueno, continúo, entonces decidimos pues construir un espacio donde pudiera darse estos temas y llevar como esta concientización al diferente público universitario. Esa iniciativa digamos se consolida después de poder asistir yo a una clase que fue dada por Laura Benítez por medio de la gestión del profe James Montoya y desde ahí digamos se consolida entonces desde el curso de responsabilidad y ética y responsabilidad social, esta iniciativa de construir este espacio. Agradecemos entonces pues de la contribución a que este espacio de formación esté abierto para todos y no queda más que entonces pues poder dar las palabras de agradecimiento. Agradezco entonces profundamente pues en primer medida a mis compañeros y compañeras del colectivo CEPEL que pues de diferentes formas han apoyado esta participación logística organizativa del proyecto. También quiero enaltecer y dignificar el trabajo de Laura y del colectivo Unidos por Gorgona por no solamente brindar este espacio y hacer lo posible, sino también otro montón de iniciativas por convicción de la protección de la isla. Asimismo quiero agradecer profundamente la sinergia del Departamento de Biología y la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas por hacer de este espacio una realidad y pues claro agradecer a todos y todas las ponentes que van a estar participando en este espacio por sacar de su tiempo y poder trasladarse hasta este lugar y a todos y todas ustedes que están desde la manera presencial como también virtual que por cierto pues el evento será transmitido por YouTube y Facebook de la Universidad del Valle. Y pues bueno, no siendo mucho más, quisiera entonces pues poder dar una opinión desde mi perspectiva como futura bióloga y también como una persona que intenta hacer apática a las problemáticas sociales que atraviesan este país, que deseo que Gorgona siga siendo un territorio de conservación y que sea liderado, apropiado y vinculado a las personas que han habitado ese territorio desde siempre. No siendo más, entonces presentaré pues a nuestro moderador que nos está ayudando en esta ocasión, Camilo Quintana, es activista, filósofo y magéster en estudios culturales, integrante del colectivo Unidos por Gorgona. Y así mismo entonces a los ponentes que aceptaron nuestra invitación, por un lado entonces tenemos al señor Robinson Galindo Tarazona, el director territorial pacífico desde el año 2018 de Parques Nacionales, es biólogo magíster en sostenibilidad y con más de 16 años en el sector ambiental, jefe profesional y coordinador administrativo de diferentes áreas protegidas y de parques nacionales del país. Rudy Amanda Hurtado, profesora de la Universidad Nacional de Bogotá, antropóloga, magíster en sociología, activista antirracista y feminista negra, experta en investigaciones alrededor de la justicia étnico-racial, ambiental y de género. Nicanor Caicedo Sinisterra, un líder comunitario del municipio de Guapi, afrodescendiente, miembro de Azoprocopagen, técnico en agropecuaria y tecnólogo en gestión agroindustrial, más de 28 años de trabajo en proyectos de organizaciones étnicas y de cooperación internacional de derechos humanos y ambientales. A la profesora Inge Arnbridge, profesora titular del Departamento de Biología, entomóloga, doctora de la Universidad de Michigan, investigadora senior del Ministerio de Ciencias de 2015 a 2021. Al profesor Oscar Murillo, del Departamento de Biología, miembro del Comité Científico Parque Natural Nacional Gorgona, zoologo, doctor en ecología interdisciplinaria y que tiene intereses en la investigación relacionada a la ecología de poblaciones de comunidades de vertebrados tropicales. Al profesor José Tavera, profesor del Departamento de Biología desde el 2014, miembro del Comité Científico de Gorgona también, biólogo marino, magíster graduado con honores, doctor en manejo y preservación de recursos naturales. Diego Amorocho, director de la Fundación CIMAT, miembro del Comité Científico de Gorgona, biólogo máster en ciencias ambientales de la Universidad Nacional de Australia y doctor en zoología. Lilian Flores González, directora de la Fundación Yubarta, miembro del Comité Científico de Gorgona y con más de 34 años de experiencia en el estudio y la conservación de mamíferos del Pacífico colombiano. Y por último pues a Laura Benítez, que es bióloga colombiana magíster en medio ambiente y de recursos marinos, también miembro del colectivo Unidos por Gorgona, investigadora de la Fundación Yubarta, ella es interesada en ecología y conservación y estudio de poblaciones de mamíferos marinos como las ballenas jorobadas en el Parque Nacional Natural Gorgona. No siendo más, entonces se doy la palabra a nuestro moderador, muchas gracias… Ah, perdón, al profesor Óscar Murillo, gracias. Buenas tardes a todos, el profesor Alan Giraldo, director del departamento, no nos pudo acompañar, me pidió entonces que lo reemplazara y la idea es darles pues un agradecimiento a todas las personas que están asistiendo en este momento a este evento, agradecer a los organizadores de esta actividad, porque pues es bien importante que todos tengamos la información precisa, mucha de la información que sale no es la información correcta, yo creo que uno de los aspectos importantes para poder progresar y hacer un impacto en la lucha en la que se viene dando, es tener la información correcta y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces, en nombre del departamento de biología, muchas gracias a todos, a los ponentes, a los organizadores de este evento y bueno, espero que… o sé que después, como resultado de este evento pues vamos a tener más claridad acerca de cuál es el real efecto del proyecto militar que se está construyendo en la isla de Gorgón, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos, muchas gracias de antemano por la asistencia, la participación de todos nuestros invitados y por ver este auditorio lleno, se ve el interés que hay en esta problemática, que supone un diálogo crítico interdisciplinar, no solamente de un área de las ciencias, del saber humano, sino un diálogo que no solamente haga resistencia, sino que vislumbra alternativas frente a esta imposición y frente a esta problemática que es de orden geopolítico, de orden ambiental y de orden socioterritorial. Este conversatorio se va a dividir básicamente en tres partes, la primera es un contexto general de lo que ha implicado esta construcción, esta subestación de guardacostas desde hace más de 15 años, por la compañera Laura Benítez, bióloga de la Universidad del Valle y integrante del Grupo Unidos por Gorgona. Posteriormente vamos a tener aquí a nuestro panel de invitados para que nos comenten desde su saber específico qué impactos tiene esta apuesta militar en la isla, y también tendremos una tercera sección que va a ser un diálogo entre el público y los invitados. En la segunda parte vamos a tener a la compañera Rudi Amanda, que es antropóloga, el compañero de Guapi, el compañero Nicanor, que también la voz es importantísima porque es desde el territorio desde donde se habla y donde se conoce también cuáles son las características, las particularidades, las tensiones que se viven allá. Entonces sin más preámbulos, Laura comienza tú con el contexto que vas a compartir aquí a toda la comunidad, un saludo también a quienes están conectados y conectadas, que solamente unidos podemos hacerle frente a este exabrupto que es esta subestación de guardacostas. El link de conexión, está preguntando el profe, sí. Y por otro lado nos solicitan que no se puede consumir aquí alimentos ni líquidos para que por favor tengamos en cuenta. Bueno, muy buenas tardes para todos, muchas gracias por estar aquí, saludamos a todas las personas que también se encuentran conectadas, a todos los que están aquí presentes, gracias por el esfuerzo de estar acá. Mi nombre es Laura Benítez, soy bióloga egresada aquí de la Universidad del Valle, soy investigadora de la Fundación Yubarta, como miembro de la Fundación hago parte también del Comité Científico y hago parte también del Colectivo Unidos por Gorgona. Bueno, voy a presentar un breve contexto de lo que pasa en la isla y la importancia también de la isla. Entonces he titulado este contexto como Parque Nacional Natural Gorgona, territorio étnico ancestral y paraíso de biodiversidad y vamos a ver por qué es importante desde los dos puntos de vista, socioterritoriales y ambientales. Entonces, para los que no saben, Gorgona se encuentra en el suroccidente del Pacífico colombiano a 56 kilómetros de Guapi, del municipio de Guapi. Es un área protegida donde la mayor parte es 80% marina y más o menos en cada lado de la isla, no hay un puntero por ahí de pronto, se encuentra a 5 kilómetros a cada lado aproximadamente, el punto más cercano de la isla es Bazán, ya voy a explicar eso. Entonces, para tener un contexto, este es el Pacífico colombiano, toda la costa pacífica, Gorgona se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros del punto más cercano que es Playa Bazán en el municipio del Charco Nariño y Malpelo a 500 kilómetros en dirección a la latitudinal de Buenaventura, entonces Isla Gorgona es la única isla continental que tenemos en el Pacífico colombiano, es diferente a Malpelo, tiene otras características, esta es una roca y es oceánica y presentan diferentes presiones también. Entonces, para tener en cuenta, la isla Gorgona tiene una zona de influencia, cierto, que implican ocho municipios del litoral pacífico, caucano y nariñense, es decir, tienen una relación ancestrocultural con la isla y esto lo va a ampliar más nuestros invitados, entonces en Cauca tenemos López de Micay, Timbiquí y Guapi y en Nariño están los municipios Discuandé, el Charco, la Tola o la Llarrera y Mosquera, o sea para nada menor, la presencia de las comunidades y su relación con la isla. Entonces, para que se hagan una idea, aquí estamos en Playa Bazán, esto fue hace pocos días, estuvimos muy cerca y miren cómo se ve Gorgona desde la playa, se ve muy cerca al continente, se puede observar todo lo que transita por allí. Entonces, quería citar esto que es importante desde el punto de vista social y dice una lideresa del municipio de Guapi, Teófila Betancourt, nuestros ancestros cuentan que Gorgona es el desprendimiento de otro mundo, que nos llegó hasta acá como un regalo en forma de isla, es muy conmovedor, hemos construido un relato mágico y espiritual, en la inmensidad del océano ella nos cuida y protege, esto nos lo cuenta un pescador de Bazán que son las personas que la isla es su punto de referencia para navegar, es un indicador, después de nuestra faena de pesca llegamos hacia las 4 o 5 de la tarde a la isla para vayarnos, cocinar y dormir. Y bueno, desde el punto de vista de la biodiversidad, es uno de los sitios más importantes, no sólo a nivel nacional, sino para el mundo, es considerada uno de los sitios mejor preservados porque tiene en su isla especies endémicas, por ejemplo como el lagarto azul, hay otras especies también terrestres allí, es decir, por donde uno vaya en Gorgona respira vida, bajo el mar y sobre ella, siempre, siempre, yo digo que cuando uno va a Gorgona uno siente una relación genuina del contacto con la naturaleza, uno se pierde y la noción del tiempo se pierde también, Gorgona es mágica, ya aquí por ejemplo algunas de las especies que están en la isla y que más adelante van a hablar un poco más de ellas, las tortugas, marinas, las ballenas por supuesto, aquí un video corto sobre ellas, sí, esta es una madre con cría y está la cría, en Gorgona las ballenas se acercan mucho a la isla, es una zona muy importante para ellas y por razón por la cual es considerada por la lista verde como uno de los lugares mejor conservados de Colombia y del mundo, conocido entonces como la isla ciencia. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto militar? Básicamente, bueno, es financiado por la Agencia de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos, es ejecutada por la Armada Nacional, el Ministerio de Defensa en el año 2010 empieza a gestionar este proyecto y en el 2015 reciben la licencia en el gobierno de Juan Manuel Santos y tiene como objetivo tres aspectos, control de narcotráfico, contrarrestar actividades de pesca ilegal, uso inadecuado de recursos naturales y contaminación marítima. Entonces, ¿qué incluye este proyecto? Incluye una torre radar, un muelle y un área habitacional, además de eso un tanque de almacenamiento de combustible de 7.000 galones, sí, nada menor y muy cerca a la playa. Entonces, rápidamente, ¿cuáles serían los impactos de la construcción de un muelle? Bueno, este, porque no es solamente durante la construcción, sino la operación, durante la construcción implica el hincado de pilotes, ¿qué significa esto? O sea, que va a haber un impacto acústico para toda la fauna que allí se encuentra, 110 pilotes durante tres meses aproximadamente, ¿ya? Esto es lo que escucharían toda la fauna que allí vive. No sé si le pueden subir un poquito. ¿Sí se escucha? Bueno. Entonces, imagínense este sonido por tres meses, ¿sí? Allí pues vamos a ampliar un poco más sobre esto más adelante y durante la operación, pues estas son las lanchas de interdicción para control de narcotráfico, ¿qué quiere decir eso? O sea, que tienen que andar a toda y literalmente ellos lo dicen en el plan de mitigación, tienen que andar a toda a partir de 600 metros donde ballenas viven para criar a sus ballenatos. La torre radar va a tener unos impactos sobre la comunidad de murciélagos que ya el profesor más adelante nos va a explicar. Actualmente el sendero que conduce al cerro ya se encuentra impactado, pues por construcción de este tipo de infraestructuras y como estas escaleras por la humedad se vuelven tan lisas, ya están caminando alrededor de estas escaleras. O sea, ya hay un impacto que se está viendo en la comunidad, por ejemplo, un grupo de letreros muy cerca donde se construiría la subestación que dice solo personal autorizado, ¿sí? Este letrero estuvo mucho tiempo ahí y casualmente cuando llegó la ministra de ambiente y la vicepresidenta lo quitaron, pintaron las casas y todo aquí está bien, aquí no pasa nada, ¿sí? Entonces, sí, es irónico. Este es tanque de almacenamiento de combustible para abastecer lo que abastecería pues las lanchas y bueno, digamos que muchas personas preguntan, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces con la pesca ilegal? ¿sí? Porque los chinos están viniendo acá y… pero resulta que Gorgona, como les mostré, está muy cerca al continente, aquí no vienen barcos chinos a pescar a Gorgona, ni costarricenses ni ecuatorianos, eso sucede en la isla de Malpelo que está a 500 kilómetros de la costa, ¿sí? En un área oceánica de mayor importancia en esos términos, pero en Gorgona aquí no llegan. Sí, hay un acuerdo de uso con los pescadores que en algún momento se ha incumplido, pero se ha hecho un ejercicio de proceso social y de tejido con ellos que ha funcionado muy bien, entonces es algo para pensar. Bueno, no quiero detenerme porque ya se está acabando el tiempo, pero hay notas de prensa, por ejemplo, muy acomodadas de la Armada que dice, a 91 millas náuticas de la isla se incautaron tantas toneladas de pesca ilegal, 91 millas náuticas es casi llegando a Buenaventura, es como si yo me parara en Choco y dijera, a mil millas náuticas de Gorgona, pues no, o sea, nada tiene que ver, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con lo que dicen también los medios, aquí un poco para ilustrar, la Armada Nacional ha mostrado, por ejemplo, pescadores que no son de Bazán, que no son de la zona, especies que no pertenecen a la isla Gorgona, para justificar este proyecto y venderlo como un proyecto ambiental, ¿sí? Entonces, con respecto al control de narcotráfico también hay unos aspectos, en Gorgona no pasa este tipo de ilegalidades y además, pues estamos en el gobierno de la potencia mundial de la vida, donde recientemente hubo una cumbre sobre el nuevo enfoque de política antidrogas, donde el presidente expone que la vida y el ambiente están en el centro de este debate, ¿sí? Donde prevalece la vida y creo que no hay un lugar que represente más la potencia mundial de la vida que la isla de Gorgona, ¿ya? Y el presidente lo ha dicho en diferentes espacios. La guerra contra las drogas ha fracasado. ¿Podemos subirle un poquito? Cuarenta años ha durado la guerra contra las drogas, si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros cuarenta años. ¿Le podemos subir un poquito, por favor? Estados Unidos verá morir de sobredosis a dos millones ochocientos. Igual ya este video lo han visto, entonces han querido justificar este proyecto, por ejemplo, colocando a Gorgona como un checkpoint, un sitio donde pasan asuntos, pues crímenes ambientales, pero en realidad todo esto sucede en el continente, en Gorgona no hay extracción de recursos naturales, no hay deforestación, no hay minería, entonces ¿dónde debería ejercerse el control y de qué otras maneras? ¿En Gorgona o en el continente? Esto era, bueno claro que va a haber preguntas, entonces más adelante se las contestaremos y muchas gracias, yo espero que en algún momento de sus vidas puedan visitar este parque nacional que es un tesoro y un patrimonio natural que todos los colombianos tenemos y debemos disfrutar en dos sentidos, para la investigación y para el disfrute de la naturaleza, yo siempre he dicho que uno va a Gorgona, pero Gorgona nunca lo deja uno, así que muchas gracias. Muchas gracias compañera Laura por tu contexto, valga decir que Laura ha estado totalmente comprometida y de lleno desde hace ya bastantes años, junto con otros investigadores, ecologistas, líderes sociales y ha estado de verdad totalmente comprometida con la isla. Damos paso entonces a la segunda parte, invitamos a todos nuestros profesores, investigadores, compañeros de la comunidad a que pasen aquí a estos asientos para iniciar este conversatorio, no sin antes decirle que tenemos aquí una presentación artística del compañero Julián Rodríguez que es un músico pedagogo popular que precisamente genera conciencia ambiental, social a través de la música, entonces le vamos a dar unos ocho minutos porque nos quiere compartir un poco alrededor de la isla Gorgona que se ha construido en su trabajo con los niños, con las niñas en torno a todo el tema ambiental y del agua. Entonces le damos paso al señor de Parques Nacionales, iniciamos esa primera intervención y hacemos ese paréntesis porque nuestro querido artista Julián Rodríguez tiene que retirarse temprano, entonces para continuar con el diálogo. Entonces por favor mis profes, bien pueda pasen, Rudiamanda, Nicanor, Liliana. No, primero la intervención del profe o será primero la intervención… Bueno, la dinámica va a ser la siguiente, tenemos apenas tres horas de las cuales ya han transcurrido casi treinta minutos, entonces viene el contexto general del proyecto que ya fue dado y ahora pasamos de dos y cuarenta a cuatro, tenemos una hora veinte minutos para esta interlocución, este diálogo con los expertos y expertas e iniciamos entonces precisamente ya teniendo claro que la compañera bióloga Laura dio un contexto general, hizo un gran esfuerzo de síntesis, pasamos a hacerle unas preguntas a la persona encargada de Parques Nacionales, está el compañero de Parques Nacionales, Robinson Galindo Tarazona, muchas gracias. Bueno, hemos elaborado una serie de preguntas, de inquietudes, de incógnitas frente a esta realidad que estamos viviendo en la isla Gorgona. Bueno, como el tiempo es corto, entonces yo voy a hacer una lectura muy rápida de las preguntas que le corresponden a la persona encargada de Parques y nos hemos hecho las siguientes preguntas, ¿por qué se permitió la viabilidad de este proyecto pese a que en el concepto técnico de Parques Nacionales del año 2015 se indicó que los estudios de impacto ambiental fueron insuficientes y que no tuvieron en cuenta los objetivos de conservación del plan de manejo del parque? Una pregunta que nos hacemos, al momento se evidencia impactos negativos en el sendero que conduce al cerro La Trinidad, debido al constante paso de infantes de marina acarreando combustible, ¿qué piensa usted de esto y de los impactos ambientales de cada una de las obras a la fauna terrestre marina, muchas de ellas valor objeto de conservación? Existe también evidencia directa o indirecta de que en el Parque Nacional Gorgona hay pesca industrial china, ecuatoriana o costarricense, es una pregunta que nos hacemos dado que eso ha sido también argumentado por la Armada, si existe un acuerdo de uso vigente con los pescadores artesanales de Bazán, que en ocasiones se han incumplido, pero pese a ello se ha hecho un proceso social desde hace más de 10 años de manera efectiva, ¿considera usted que debe fortalecer más este proceso, por el contrario usar la fuerza de choque? preguntas que también nos hacemos, una de las exigencias de las comunidades en los diferentes espacios es la participación activa en la operación y manejo turístico del Parque Nacional Natural Gorgona, se menciona que esta concesión será entregada a Sociedad Tequiendama, un operador no local y además de carácter militar, en esto en total desconocimiento del ejercicio de la gobernanza, conjunta del parque con las comunidades, nos puede contar más sobre este hecho, entonces pasamos para aquí. Bueno pues la verdad no me alcancé a aprender todas las preguntas, pero bueno. Bueno, primero que todo pues muchas gracias por la invitación, gracias al profesor Alan que fue inicialmente que nos envió la invitación, felicitarlos por el espacio, soy Robinson Galindo Tarazona, soy biólogo de profesión, egresado de la Universidad Industrial de Santander, he tenido la oportunidad de estar casi por todo el país en parques nacionales, llevo toda mi día en parques nacionales, voy a empezar como la primera si me acuerdo, si no más sin embargo su merced ahorita es tan amable y me va repitiendo, como ya lo hicieron en la presentación, el proyecto que se está desarrollando, que se va a desarrollar, es un proyecto que parte y bien lo decía la bióloga que expuso, parte desde el 2010, más o menos hacia el año 2015, sale por decir la primera licencia pero sale condicionada, donde parques nacionales solicita que se empiecen a hacer una serie de estudios relacionados con los estudios de impacto ambiental, así mismo a lo que va corrido a la fecha, se han venido solicitando una serie de estudios relacionados con lo que tiene que ver, por ejemplo, evaluar el tema de la calidad del aire para el suministro de transporte e instalación de la torre, monitoreo del ruido ambiental, evaluación del estado actual de los mamíferos marinos y otra serie de estudios. Entonces a partir del 2015 que se hacen todas las recomendaciones, la Armada empieza a hacer toda esa serie de estudios, esos son documentos públicos, los pueden solicitar, los tiene la Armada y obviamente los tiene la ANLA. Aquí es importante también mencionar que la licencia lo otorga la ANLA, perdón, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, dado que el proyecto es un proyecto de carácter nacional, por lo tanto cuando hay proyectos de índole de interés nacional, así estemos en un área protegida de parques nacionales, la licencia la ANLA. Nosotros hacemos unas recomendaciones y a partir de ahí se ha venido cumpliendo con todos los requerimientos que ha hecho la ANLA y lo que Parques también ha solicitado. También es importante mencionar que claro, el proyecto ha tenido cambios, ha tenido unos cambios, han habido inicialmente, el proyecto se propuso inicial, que el muelle se debería construir donde están las personas que han tenido la fortuna de ir a Gorgona, el muelle se iba a construir donde hoy en día está la antigua estación de useo. Con los estudios y las recomendaciones de algunos investigadores, porque efectivamente ahí sí hay corales, por eso inicialmente la licencia o lo que Parques emite en el 2015 es un tema de que se condiciona porque no estaban los estudios suficientes para el tema de la licencia. Ese punto finalmente hacia el 2018 se toma la decisión, ya cuando hacen los otros estudios en ese laxo del 2015 al 2018 hacen los respectivos estudios porque la otra posibilidad o la otra propuesta que hacían era hacer el muelle en el sector de Yondigua, que también era un tema que iba a afectar suficiente, iba a generar un impacto ambiental alto. Después de una serie de estudios se propone o proponen las personas que hicieron en el estudio donde actualmente uno desembarca, los que tenemos la oportunidad de ir a Gorgona donde uno desembarca, donde está actualmente ahí y hay estudios que demuestran que no hay un tema de coral, entonces este es un tema y hay una serie de estudios que se vienen haciendo desde el 2015 y finalmente hacia el 2022, si no me falla la mente, la memoria ya con todos los estudios que se les solicita a la Armada, pero obviamente los solicita la ANLA, ya se completa digamos para la expedición de la licencia. Eso es, ¿me recuerda un nombre? Camilo, lo que corresponde a la primera pregunta que es el tema de por qué. Ahora finalmente termino diciendo es nosotros desde Parques Nacionales estamos obligados digamos y como funcionarios públicos al cumplimiento de los mandatos. Un proyecto no lo licencia Parques, lo licencia la ANLA y nosotros en ese marco digamos en el deber ser y lo que nos corresponde pues nos toca digamos acatar lo que nos está diciendo la ANLA. Hasta ahí lo que corresponde al primer punto. Muchas gracias. Hay la posibilidad también de que cada uno de nuestros participantes puedan generar un diálogo, una interpelación de cinco minutos entre ustedes mismos, entonces si hay también una interpelación, una inquietud, una duda, una retroalimentación pues está abierta la palabra, estimados investigadores. Muchas gracias Camilo, muchas gracias Robinson por la presentación y pues a la Universidad del Valle por la invitación y a todo el auditorio por su asistencia y me encanta tener la oportunidad de conocerlo porque han sido varios los debates, conversatorios y espacios donde el tema se ha discutido y valga la pena decirlo, es la primera vez que Parques está presente junto con nosotros para discutir sobre este tema, lo cual pues me parece fantástico porque el interlocutor siempre ha sido la Armada. A mí me llama la atención una cosa y es el hecho de que si bien el ANLA es quien emite una resolución que autoriza a la Armada a adelantar esta obra de infraestructura y si por el otro lado hay un comité científico que fue creado, convocado por el Parque Nacional Gorgona con expertos en los diferentes temas y grupos taxonómicos de gran importancia como valores objeto de conservación de la isla, ¿por qué no fue llamado el comité científico a que hicieran los estudios pertinentes para poder ver cuáles eran los impactos y posibles mitigaciones? Es decir, a mí me parece eso como curioso y termina siendo la Armada unos estudios que por supuesto no se compadecen con la realidad y la trayectoria de los estudios que se han venido realizando por investigadores de amplia trayectoria con publicaciones hechas y supremamente serios y reconocidos no solamente en el país sino por fuera, en los diferentes grupos. Yo creo que esta reunión no se estaría dando si las cosas se hubieran hecho al derecho. El comité científico fue creado y fue por iniciativa del Parque de Gorgona para poder orientar e implementar el plan de manejo de la isla al punto de que se diseñaron posteriormente y se elaboraron una serie de planes de manejo muy específicos para ballenas, para corales, para tortugas marinas. Entonces, si había, digamos, un colectivo con una masa crítica para poder ofrecer soluciones, para poder decir, hombre, por aquí no es, aquí se podría impactar y esto lo otro, ¿por qué no fue considerado y siempre terminó siendo un invitado de piedra que ha tenido que pelear su espacio al cual Parques Nacionales lo invitó en su momento a ser parte. Mi nombre es Diego Amorocho, soy biólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, tengo una maestría en ciencias ambientales de la Universidad de Australia y tengo un PHD de la Universidad de Monash en Australia y he sido dos veces presidente de la Sociedad Internacional de Tortugas Marinas y llevo más de 30 años trabajando con tortugas marinas en la isla Gorgona. Gracias. No, profe, mire, ¿qué le digo? Parques ha generado unos espacios, un espacio incluso se generó cuando vino el director general Luis Olmeo Martínez en la sede de nosotros de Parques aquí en el sur, cerca de la Averiana y también se generó un espacio amplio en la ciudad de Bogotá, no tengo las fechas pero que recuerde por lo menos han habido que los convocó Parques. Y lo otro, profe, pues ese tema correspondería a preguntarle a la Armada, digamos, porque ellos son los que contratan, nosotros ahí pues con todo respeto no tenemos incidencia ni injerencia en la ejecución de los recursos de la Armada, o sea nosotros ahí, ellos son los que toman la decisión de quién hace y quién no hace el estudio. Entonces, valdría la pena hacerle la recomendación a ellos en ese tema, pero nosotros ahí no tenemos como, por decir así vulgarmente, velas en ese asunto, hasta ahí sería lo que yo podría complementar. ¿Alguien de los invitados tiene otra interpelación, alguna opinión, contrastación frente a la posición de Parques y las inquietudes que hemos generado? Digamos que también hay un asunto de la gobernanza, que también nos podría un poco compartir los compañeros del territorio, Rudy Amanda, que es antropóloga y es del Cauca, es de Guapi, de Timbiquí, perdón, y ha estudiado pues profundamente esta relación, esta tensión entre las comunidades, el Estado, el desconocimiento del Estado por parte, a las comunidades, perdón. Entonces, Rudy, bien pueda. Sí, yo sí quisiera hacerle como una pregunta al compañero de Parques y es, ¿cómo la ANLA, como la agencia de licencias ambientales, expide una licencia sin reconocer el derecho a la consulta previa? Porque un requisito para que pueda dar una licencia ambiental en un área de influencia donde hay consejos comunitarios, hay resguardo indígena, debe tener anexo un proceso de consulta previa. En esa perspectiva, ¿por qué no se hizo el procedimiento y por qué el ANLA, aún violando este derecho fundamental, expide una licencia ambiental? A ver, digamos que nosotros como responsables directos y de acuerdo a lo que está en la norma, somos los encargados de la administración de estas áreas, pero lo que es relacionado con consulta previa, lo que hace cualquier entidad cuando va a hacer un proyecto, es que le hace la consulta al Ministerio del Interior a través de la Dirección de Etnias. Y Dirección de Etnias es la que le dice a uno si el tema de consulta previa procede o no procede. De acuerdo a ese tema, lo que nosotros tenemos y por revisión de documentos y lo que la ANLA revisa es que ese proceso se surte y la Dirección de Etnias dice no procede de consulta previa, por eso no se hace consulta previa. Pero es un tema que lo define no parques nacionales, sino es un tema que lo define directamente el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Etnias. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta que hemos formulado para todos nuestros integrantes de este panel y es por qué la construcción de una subestación de guardacostas, cuyo feo principal es el control del narcotráfico, no es compatible con la vocación de un parque nacional natural. Como lo es la isla Gorgona. ¿Qué alternativas prácticas y factibles podrían ofrecerse para que la Armada Nacional sin tener una subestación de guardacostas permanente pueda hacer la interdición sin afectar los ecosistemas de la isla? Yo antes de que me roben la respuesta, porque después no sé qué más decir. Yo soy José Tavera, soy profesor del Departamento de Biología. Pues mi opinión es que este debate ni siquiera debería estar ocurriendo. Un parque natural tiene una vocación, ¿cierto? Una base militar de cualquier tipo tiene otra vocación. Es como si yo el día de mañana quisiera poner un rumbiadero en la Luis Ángel Arango. Eso es incompatible. Si no es que el rumbiadero esté mal, solo que no pertenece ahí, ¿cierto? La base militar no pertenece a un área natural. La guerra contra las drogas, estoy de acuerdo con el presidente. La guerra contra las drogas ha fracasado. O sea, la represión no es la solución. Llevamos 50 mil años en lo mismo. El narco es igual o peor. La guerra es igual o peor. Cada vez que aquí cae un cargamento, la droga sube de valor en Estados Unidos. Nosotros ponemos la sangre y en Estados Unidos se huele la coca. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir en ese círculo sin fin donde los sacrificios son nuestros? Gorgona es un área extremadamente particular. Ya no más el hecho de ser una isla la hace particular. Ahí, voy a hablar de lo único que sé que es de pescados, ¿cierto? En el área tenemos un estimado de más o menos unas 590 especies de peces de 850 que hay en todo el Pacífico Colombiano. Es una píldora concentrada de diversidad. Si afectamos Gorgona, que no sabemos los impactos que va a pasar en el día de mañana va a estar llena de papelitos de chicles. La Armada tiene cantinas que le llaman a ellos a lo que venden. O sea, las personas van y vienen. Hoy puede haber alguien muy comprometido con el ambiente. Mañana no lo va a hacer tanto. ¿Por qué vamos a arriesgar tanto por algo que en realidad no deberíamos estar peleando? A mí me parece inaudito que estemos aquí todos reunidos y que haya tanto debate y que se pierda el tiempo en algo que para mí conceptualmente ni siquiera debería estar ocurriendo. O sea, es totalmente absurdo que estemos dando este debate de si sí o no. Eso debería ser de entrada un no. No, un área natural es un área natural, una base es una base natural. Listo, búsquense otro lugar. Quieren seguir jugando la guerra, háganle en otro lado. ¿Por qué en un área tan particular? Es mi opinión. ¿Qué otras características de la naturaleza de un parque como eso se pueden exponer y por qué son tan contradictorias con la idea de montar allá una subestación de guardacostas de ese calibre, de ese nivel? Para los que quieran responder. Bueno, es que como dice aquí José, Oscar Murillo, soy profesor del departamento de biología. Y como dice José, es que la vocación de las áreas de los parques nacionales es una vocación de conservación. Y para nosotros, desde que nos presentaron ese proyecto para allá en el 2015, siempre nos ha llamado la atención que se permita la construcción y el funcionamiento de estas estructuras que van en contra de esa vocación. Porque la construcción de las obras y el funcionamiento de estas obras, lo que va a impactar negativamente es la biodiversidad. Entonces, para nosotros no tiene sentido que en un área de conservación se permitan este tipo de estructuras y se permita este tipo de manejo que va en contra de esa vocación que deben tener los parques. Entonces, algo que no entendemos nosotros, como dice José, o sea, esta discusión no debería estar pasando. Si simplemente se toma en cuenta cuál es la vocación de un parque nacional natural y con todos los argumentos que hemos dado nosotros desde el Comité Científico de los impactos que van a causar sobre la biodiversidad, entonces eso ya debería ser suficiente para abortar ese proyecto. Y hay otras zonas en el Pacífico colombiano donde se puede instalar esa base, esa subestación, perdón. Entonces, no entendemos la verdad. Sí, muchas gracias. Yo soy Inge Armbre, soy profesora del Departamento de Biología también. He trabajado con conservación, en mi caso con insectos. Yo les hablo desde mi experiencia personal. Cuando estaba en primer semestre de Biología de la Universidad del Valle, fui a Gorgona por primera vez. Todavía era cárcel, todavía era isla prisión. Y yo pude, inclusive creo que todavía tengo la fotografía, pude observar porque había un muelle en esa época. Y pudimos observar el impacto que tenía la prisión. Pudimos observar el sedimento cayendo sobre los corales. Habían como unos caminos, porque es una zona súper vulnerable, tanto en tierra como en el mar. Y ustedes saben que el sedimento mata los corales, o sea, eso los mata. Entonces, también los caminos, la manera, cortaban también la leña. Y luego volví, muchos años después, hace relativamente poco, cuando se tuvo este gran proyecto de casi todos los profes de biología, o muchos profes de biología. Y realmente cómo se recuperó el bosque era increíble. Y uno entrar a lo que era esa prisión y verla ya comida por árboles majestuosos y todo, es una cosa maravillosa ver cómo la naturaleza recoge ese. Y lo otro es, ¿ustedes saben lo que es endemismos? Endemismos son organismos que solamente viven allí. Lo mostró la compañera, este lagarto azul, esta lagartija tan especial. Y no sólo en vertebrados, peces, lo que tú comentas, sino también en todos los organismos. En la parte de insectos, ahí está el libro que editó Patricia Chacón y Carmen Elisa Pozo sobre gorgona, donde se habla que en casi todos los grupos hay probablemente especies que son tanto acuáticas como insectos terrestres que son endémicas. Y muchas tienen el epíteto específico gorgonensis, porque han sido desde ahí nombradas. Entonces, si llega otra vez esa perturbación, porque qué pasa con los miembros de las Fuerzas Armadas, con mucho respeto, pero muchas veces los soldaditos que están cuidando eso, ay, no, que voy a poner unos alevinos, porque luego yo quiero venir a pescar en este charco y arman y a veces introducen, inclusive porque yo conocí en Anchicayá, no es que vamos a tirar aquí unas semillas de peces para luego pescar y cosas así. Pues pueden tomar decisiones sin tener la intención de dañar, pero pueden traer algunos organismos que no son del sitio y que se pueden convertir en invasoras. Y toda esa perturbación, la tala, no, qué vamos a hacer, esta fogata, esto, lo otro, todo esto que se va dando en la vida diaria, de verdad que sí puede impactar especies que sólo viven allí o viven en zonas muy restringidas del continente. Es que de pronto es posible que Gorgona podría haber sido una, como lo que podría haber sido una cuarta cordillera que no se formó. Sí, de ahí viene y por eso se hablaba que era continental. Es algo muy único, muy especial y de verdad que sí la conservación debería ser la primera prioridad para la isla. Y sinceramente, mi opinión, mi humilde opinión es que no, eso debería reversarse, sea de alguna manera legal de hacerlo o por ser inconstitucional, porque no tuvo las comunidades y por todos los miles de argumentos biológicos, no debería de estar esta base allí, por todos los impactos que va a causar. Buenas, mi nombre es Nicanor Caicedo, vengo del municipio de Huapi, he podido tener la experiencia de trabajar casi en todo el litoral y la Gorgona para nosotros, además de todo el privilegio de la biodiversidad, es un territorio insular nuestro, porque aquí se debe abrir un debate muy fuerte que es el tema agrario, es decir, si los bosques no tienen gente, entonces, ¿son de quiénes? Son territorios cénicos. Si el río, porque no tiene una población allí viviente, que no esté viviendo allí, ¿es de quiénes? Es de unas comunidades que lo han conservado. Entonces, Gorgona tiene unas personas que son dueños de ese territorio, que en una visión de conservación y de recuperación, se los cedieron a parques, que fue un error de nuestros ancestros, de nuestros mayores y mayoras, porque nos están demostrando una vez más que no debemos de confiar en la institucionalidad, porque ahí iban los pescadores a descansar, a hacer sus faenas, y se les cede a parques para que la isla se recupere, no para hacerle muelle, ni para hacerle su estación militar, porque yo les voy a preguntar a todos. En el Pacífico existe la base Bahía Málaga, que con la misma mentira de una escuelita nos la metieron. ¿Quién arrima la Bahía Málaga? Nadie. ¿Tenemos militares en base Guapi, Iscuandé, Charco, Latola, Timbiquí, y necesitan coger a los narcotraficantes afuera en la lancha? Esa es una mentira que la comunidad no cree. Pero además, ¿cuál es la función de parque? ¿Cuál es el concepto de parque frente a la destrucción que va a haber en la isla? ¿O es que en Bahía Málaga o en el Morrito, en Tumaco, la población entra? No. O sea, Gorgona va a ser un privilegio de militares que no van a corretear ni van a perseguir a nadie, porque no sé si ustedes, a nosotros nos atracan los barcos, las lanchas, llegando al Naya, cerquita a Bahía Málaga, y ninguna respuesta. Eso en el año hay cuatro, cinco, diez atracos. ¿Y cuál es la respuesta de los militares? Ninguna. En Guapi atragan acá a todos los pescadores, y hay que decir la verdad, eso lo dejaron de hacer cuando los movimientos guerrilleros tomaron asunto en el tema, no los militares. Entonces, desde las comunidades, además de la diversidad que tenemos, la desconfianza que le tenemos a la Fuerza Pública, y estamos incluyendo a parques, porque no hay una respuesta, entonces, ¿cuál es la función de parques? Ninguna. ¿Para qué vamos a conservar si hay unos militares, y no hay un concepto de parques sobre la diversidad que hay allí, sobre la recuperación de las cosas que hay allí? Entonces, parques juegan de... Pero, además, nosotros como comunidad, no queremos más militar en la zona. Porque el narcotráfico entra a la zona con las bases militares. En el Pacífico no había narcotráfico. ¿Y quiénes estamos colocando los muertos? Nosotros. Los territorios. Y los narcotraficantes, ustedes saben que no permanecen en la costa. Pero sí permanecen acá con los generales, los militares, los gobiernos. No con nosotros. Pero nosotros sí estamos colocando los muertos, nuestros jóvenes en el conflicto. ¿Qué pensamos nosotros de que es su estación en Gorgona? En ninguna parte usted ve una lancha militar y una lancha de civiles. O sea, que el muelle es para otra cosa, no para que lleguen los civiles. Un parque en recuperación natural no necesita un muelle ni estación de gasolina. si está en recuperación natural, como fue el compromiso que se hizo. Pero además, parque puede ser otra cosa. ¿Por qué siempre la institucionalidad ve el Pacífico con los militares? Con las armas. Vamos a matar entonces, ¡uy, militares! Pero nunca se ve desde el desarrollo. Gorgona puede ser por la cercanía que tiene un polo de desarrollo no turístico que le puede generar al país muchos millones en ecoturismo, en turismo, que no se lo va a generar el narcotráfico ni la base militar. La base militar es un sofisma para ir en un tema agrario que no se ha podido cerrar, seguir desplazando a las comunidades que ni parques ni los militares dicen absolutamente nada. Hoy llevamos ya 10 días sin energía y nadie le interesa porque el tema es cómo ir desplazando a las poblaciones que están en esos lugares y a la población. Pero además, el Valle del Cauca, especialmente Cali, y lo voy a decir, se hace llamar la capital del Pacífico. ¿Pero para qué? ¿Para Petronio? ¿Para los intereses? Porque Petronio viene acá, hay unos buenos recursos, pero para Cali, no para los otros municipios. Y entonces, sigue exportándose del Pacífico la mano de obra de jóvenes sin oportunidad de las universidades. Hoy le preguntaba cuando llegue a un docente que la Universidad del Valle tiene sede en Santander del Equilichao. Pero es la capital del Pacífico, pero en el Pacífico tienen Buenaventura y en el resto del Pacífico. Es que nosotros somos litoral, no somos solo Pacífico para la mentira de los números. ¿El litoral tiene una sede en la Universidad del Pacífico? ¿De la Valle? No. Entonces, ¿capital de qué? ¿O el Valle todavía tiene esa forma de pensar arcaica, de creer que la gente se viene mano de obra barata para las empresas? El debate tiene que ser más de fondo y Parque tiene que poner argumentos reales. Porque si no, no necesitaríamos tener una institución de esa para que se gaste la plata, porque luego vamos a hacer tal cosa aquí, no necesitamos que haya lo que haya y lo vamos a montar. Eso no es una respuesta de una institución. Muchas gracias, Nicanor, porque ya nos vamos adelantando a las preguntas de manera adecuada. Precisamente es un diálogo que no es rígido y que lo ambiental conecta con lo social, con lo político, con lo económico y con lo cultural. Por eso es un diálogo interdisciplinario de alguna manera. En este sentido le damos la palabra a la compañera de la Fundación Yuarta, Lilian, y que ella también tiene unas palabras, una reflexión que compartir alrededor de este cuestionamiento. Sí, muchas gracias. Bueno, recogiendo un poco todos los comentarios que se han hecho, soy Lilian Flores González, soy la directora de la Fundación Yuarta, Comencé a estudiar las ballenas joroadas en 1986 en la isla Gorgona, cuando había muy poquititas ballenas, casi nada, debido a la caza comercial tan intensa que hubo a nivel mundial. Y bueno, afortunadamente en este momento estaba muy recuperada la población de ballenas y tenemos el privilegio de verlas hacer investigación, disfrutar de ellas, el turista, los buzos y demás. Comparto plenamente la pregunta que hacía Diego de cómo es posible que nosotros formemos parte de un comité científico que fue llamado por el mismo parque muchísimos años atrás, fue constituido en el 95 y con el propósito de asesorar en todas las misiones del parque y así lo hicimos. Y cuando llegó el momento de la construcción de la base o del proyecto de la construcción de la estación de Guardacostas, a nosotros no nos preguntaron. Las decisiones se tomaron y nosotros fuimos nada informados. Y pues también retomando un poco la pregunta, estoy como resumiendo un poco todas las preguntas que ha habido en la mesa en el tiempo. También me pregunto, pues, opino más bien, que no tiene nada que ver un parque nacional, tan sui generis como Gorgona, con una estación de Guardacostas. Con todo mi respeto, respeto mucho a los militares, a la Armada Nacional, entiendo muy, muy claramente su función. Hemos tenido un buen acercamiento con ellos, mucho apoyo de ellos. Los veo como, personalmente, como institución, como Fundación Yubarta, los veo muy valiosos en el mar. Pero ellos tienen una misión que debe cumplirse en determinados sitios y parques nacionales tienen otra misión que debe cumplirse en otros lugares. Gorgona se creó como una isla ciencia, se creó en la época de Belisario Betancur. Y como su nombre lo dice, isla ciencia, y lo hemos mencionado muchas veces, en mi opinión se ha mantenido así, aunque lamentablemente la ministra de Ambiente no opine lo mismo. En Gorgona se han hecho muchísimas investigaciones, recojo también un poco lo que se ha comentado aquí en la mesa, han resultado investigaciones muy valiosas. Gorgona se ha hecho conocer por la presencia de los investigadores que han estado allá y fundamentalmente por, y ahí sí soy defensora de parques nacionales, fundamentalmente por la presencia de parques nacionales. Parques nacionales, una vez que se abolió la prisión y se creó la isla, como les digo, en la época de Belisario Betancur, entró parques nacionales, bueno, en esa época era Inderena y luego parques nacionales, pero es básicamente lo mismo, es como continuación. Y parques nacionales, bueno, Inderena en su momento y ahora parques nacionales, hizo que Gorgona se conservara, hizo que Gorgona mejorara todo el deterioro que tuvo durante la época de la prisión. y pues me parece supremamente triste que después de un esfuerzo de tantos años de parques, porque el esfuerzo lo ha hecho parques nacionales, con pocos recursos, porque el gobierno le ha dado pocos recursos, con la presencia y el entusiasmo de los investigadores, Universidad del Valle ha hecho presencia en Gorgona desde la época de la prisión y ella lo acaba de mencionar, ella como estudiante estuvo allá. Yo nunca fui en la época de la prisión, yo fui un año después de que el parque se constituyó, se creó. Entonces, ¿cómo es posible que después de tanto esfuerzo se dé un proyecto de estos? Y como también se está mencionando acá, o sea, ¿cómo es posible que estas cosas se decidan, el gobierno las decida, los militares lo decidan, sin el comentario y sin las opiniones de las comunidades, de las comunidades científicas, de las comunidades de la zona, pescadores, ¿sí? Etcétera. Entonces, bueno, yo veo, así pues de una manera probablemente esté equivocada, pero veo que también hay una presión, este proyecto se montó, se montó, de hecho, hubo un, la ANLA emitió el permiso un 31 de diciembre, también eso se ha hecho público, ¿cómo es posible que se emite un permiso un 31 de diciembre de 1995? Cuando todos estábamos en fiesta navideña y de fin de año, eso tiene un nombre propio, eso ya estaba aprobado. Entonces, claro, le damos mucho golpe a Parques Nacionales y ahí yo, en parte, quiero defender un poco a Parques, porque sí, ellos están ahí, son la figura que tiene que decir, pero ellos también están con la boca cerrada, es lo que yo veo, de pronto estoy equivocada, ellos están con las manos atadas, los pies atados y la boca tapada, porque hay un tema de poder muy grande, un tema de poder político, de poder militar internacional, estamos hablando de unos fondos de la Armada Internacional, Estados Unidos, y bueno, ¿qué podemos hacer? no deberíamos estar haciendo este debate, como bien lo han dicho acá también los presentes, yo comparto todas estas ideas, esto es como por qué una vez que la enfermedad está, ahí sí empezamos a tomar acción, el remedio tiene que ser antes, tenemos que pensar antes, lamentablemente y a mí me consta que Parques Nacionales ha estado en la época en que Jimena Zorrilla fue jefe del parque, ella nos mantenía muy informada, a ella le interesaba muchísimo que el parque fuera bien manejado, bien asesorado, hacer las cosas bien hechas, donde todos pudiéramos disfrutar del parque, investigadores, buzos, turistas, etcétera, pero esto tiene un nombre propio y ahí no hay nada que hacer, entonces… Muchas gracias Liliana, por eso estábamos preguntando, bueno, qué alternativas prácticas y factibles hay, esa construcción de esas alternativas no puede ser de un solo sector, no puede ser de la Armada solamente, o no solamente puede ser de una de las voces de las comunidades, tienen que ser todas las comunidades conjuntamente, la voz de la comunidad científica, la voz de los investigadores sociales, la voz de las comunidades de los pescadores que puedan hacer un plan integral realmente que enfrente esto, pero negándonos a ese exabrupto que implica una destrucción y una afectación muy puntual que ahora vamos a ese segundo segmento, vamos a darle la palabra a la compañera Rudy Amanda, aquí el compañero de Parques me ha pedido la palabra y le damos la voz y la bienvenida al compañero Julián Rodríguez que quiere hacer una intervención artística alrededor de la conciencia del medio ambiente y de la isla Gorgona. Rudy. Sí, lo primero es decir que la intelectualidad y la ciencia tiene que estar al servicio de la vida, ¿no? Y en esa perspectiva sí me toca impugnar el argumento de que Parques es el que ha mantenido con vida a la isla Gorgona y es que antes de la llegada de Parques había mundos indígenas en el Pacífico que de hace mucho tiempo venían interactuando con la isla y nosotros como pueblo negro estamos desde el siglo XV y son nuestras y son nuestras prácticas ancestrales de producción de conservación ancestral que han mantenido esa isla con vida y ese giro de ontologías relacionales es lo que ha mantenido insisto la integralidad entre naturaleza más cultura igual biodiversidad ¿por qué? porque para las como visiones del Pacífico la naturaleza no antagoniza la cultura ni la cultura antagoniza la cultura hay una relación entre iguales y esa relación entre iguales es lo que ha garantizado justamente ese ejercicio de conservación otra cosa es que efectivamente después de que desaparece la isla prisión entra a Parques Naturales a la isla donde lo que hizo fue aislar esa relación con las comunidades ¿cierto? de hecho en algunas de las décimas por ejemplo el Pacífico se dice los cocos en la Gorgona se derraman como arena así son los hombrecitos cuando están por hijajena porque hay un imaginario colectivo una cosmovisión de pueblo que está integrada en esa vida que existe en la isla Gorgona entonces no podemos tampoco pretender que Parques es que le da esa visibilidad y esa conservación a la isla cuando antes de Parques habíamos unas comunidades que estábamos interactuando con ese espacio en esa perspectiva también ha sido nefasto el rol de Parques Naturales y nefasto porque la mayoría de las concesiones que se dan en la isla bueno estuvo primero a Viatur y siguen siendo concesiones privadas que no permiten realmente una interacción con los territorios colectivos que están alrededor de la isla y es que estamos hablando de una isla como una cosa aislada de las interacciones sociales y es que por ejemplo esta área tiene más del 99% de territorios colectivos titulados vía consejos comunitarios o vía resguardos indígenas por eso hacía la pregunta parques y cuál ha sido el rol de parques donde este manejo ha estado un poco aislado aunque hay protocolos de uso sigue estando como por fuera de esa perspectiva comunitaria y lo otro es que para las comunidades el espacio del territorio es la vida y como es la vida ahí es importante mirar cómo insisto estas prácticas de producción ancestrales son las que han garantizado este ejercicio de conservación y tener una mirada mucho más amplia de largo plazo y no tan corto plazo solamente desde la década de los 50 sino también mirar cómo esta isla anteriormente había estado relacionada con las comunidades Muchas gracias Armanda por introducir esta lectura desde el ámbito sociológico y antropológico muy importante y muy cuestionante digamos en un gobierno del cambio donde precisamente se profesa una transición un cambio de paradigma civilizatorio incluso no obstante sabemos que este proyecto viene desde hace más de 12 años y fue iniciado incluso como dice la compañera Lilian de mucho antes porque fue cuadrado y un 31 de diciembre se firmó el ANLA firmó este proyecto de manera que fue muy oscura la forma en que se llegó a validar y a legitimar formalmente este proyecto el compañero me había pedido la palabra entonces para que una vez terminado profe Diego Amorocho la idea es que entonces pase el compañero Julián Rodríguez Sí, Camilo muchas gracias y muy como muy preciso el tema yo creo que es importante también recordar un poco como parte de esa historia de lo que ha sucedido con Gorgona cuando uno mira por allá en 1524 digamos esa isla pues usted sabe que Diego Almagro por allá le pone el nombre de San Felipe cuando habían como esas batallas esas islas las iban manejando digamos incluso españoles ¿cierto? hay un tema también muy importante que vale la pena tener en cuenta es el manejo de las islas en Colombia o sea nosotros tenemos claro y desde parques nacionales estos son territorios donde las comunidades hacen sus usos ancestrales pero hay que mirar digamos como lo que legalmente digamos el manejo de las islas que hay en Colombia y valdría la pena revisarlo nosotros no desconocemos en ningún momento que este es un espacio muy importante para las comunidades y de hecho es importante revisar el plan de manejo en ese plan de manejo pueden mirar que el plan de manejo se construye con comunidades no es un tema donde parques nacionales a rajatabla coge y construye un plan de manejo una de las una de las cosas que tenemos es la política de participación social en la conservación claro uno podría parecernos todo malo pero uno dice hay que empezar a mirar que hay unas opciones unas opciones perdón y es mirar que también hay elementos positivos de lo que ha venido pasando parques nacionales desarrollo trabajo con comunidades en diferentes procesos no tenemos los resultados esperados porque los procesos son lentos pero creemos que por ahí es el camino hay un tema claro y creemos claro estamos en el gobierno del cambio hay unos proyectos que ya vienen andando hay un tema que está por encima de todo que es el tema de la vida y eso es lo que nosotros vamos a mantener muchos estarán de acuerdo con parques muchísimos estarán en desacuerdo con parques nosotros tenemos un cumplimiento constitucional y de ahí no nos podemos salir los parques nacionales y claro antes de 1991 desafortunadamente no se hacía consulta previa las consultas previas empiezan a hacerse a partir de la constitución del 91 perdón muchos de los parques nacionales y no solo la Gorgona el parque nacional de la Gorgona se crearon antes del 91 claro nosotros entendemos si hay un reclamo permanente es entendible pero las leyes no son retroactivas entonces no se hacían consultas previas mucha gente y tienen la razón que fueron atropellados que sus derechos fueron vulnerados no tenemos digamos culpas porque antes del 91 desafortunadamente no se hacía consulta más sin embargo la posición de parques no ha cambiado o sea hay un tema importante donde las comunidades son actores relevantes para el desarrollo del territorio y eso nosotros no lo ponemos en discusión ahora bien hay unos temas de índole nacional que no depende de nosotros o sea nosotros como parques nacionales tenemos un mandato claro y en el artículo 63 de la constitución dice que los parques nacionales naturales son bienes de uso público y como tal hacia allá vamos ahora bien en el tema del ecoturismo que estamos mirando y que estamos haciendo muy probablemente hemos tenido desaciertos como hemos tenido aciertos lo que estamos intentando mirar es que es lo más conveniente para que haya un beneficio más efectivo hacia el tema de comunidades y hacia allá es lo que se está pensando donde tenemos que avanzar nosotros nosotros como parques y termino diciendo nosotros no nos podemos salir en el tema de la institucionalidad y para nosotros sí prima o sea para nosotros prima el tema de la institucionalidad nosotros de ahí no nos podemos salir porque tenemos un mandato nosotros nos dice la norma y las diferentes leyes y decretos esto es lo que le corresponde a parques claro como bien lo decía aquí la profe Lilian hace cinco parques nacionales ahorita en septiembre debe estar cumpliendo 63 años anteriormente era Inderena cuando estaba Inderena era otro modelo de manejo de las áreas protegidas que incluso hasta los hombres de parques muchos eran armados y hubo mucho conflicto en mucho espacio hoy en día desde hace unos años 20 15 años venimos con la con la implementación de la política de participación pero nosotros y termino diciendo no es solamente la responsabilidad de nosotros los funcionarios de la conservación de estas áreas sino es es un tema donde todo mundo tiene que hacer parte para el tema de la conservación de las áreas nosotros y hay un tema no solamente y en este momento desde el 2015 hay una presencia permanente de fuerza pública en Gorgona no es que la fuerza haya llegado ahorita hemos tenido un promedio de más o menos 20 25 militares entre policía y infantes de marina hemos tenido pero no es solamente Gorgona en muchos en varios parques de Colombia existe fuerza pública solamente les nombro aquí farallones de Cali farallones de Cali tenemos dos puntos donde tenemos batallones hay una base hay un una hay un pelotón ubicado por ejemplo en el Anchicayá tenemos un pelotón aquí ubicado en Peñal Blanca en varios parques digamos entonces hay que mirar el tema de la pertinencia o no la pertinencia y en eso estamos y hay que mirar también qué es lo que está pasando lo que viven los funcionarios de parques no lo vive todo mundo nosotros permanentemente tenemos gente amenazada Gorgona no es la sección nosotros tenemos en los recorridos que nos ha tocado reducir y no estoy diciendo que gente de la comunidad aclaro porque no sabemos quiénes son cuando a veces salimos de recorridos la gente sale encapuchada amenaza a los funcionarios que nos toca a nosotros devolvernos y aclaro no estoy señalando porque no sabemos de dónde vienen es un tema también donde ese querer y ese amor que se le pone al trabajo en parques nacionales porque es un estilo de vida cada vez se está poniendo en riesgo la vida de los funcionarios no estamos diciendo pues que obviamente vamos a necesitar una persona de fuerza pública para que nos acompañe permanentemente pero esas situaciones también nos toca empezar a mirar porque el cuidado de los parques no es solamente la responsabilidad de los funcionarios muchas gracias gracias y Amanda tenías una interpelación o la compañera ah bueno entonces para pasar ahorita al segundo segmento Diego dale fui parques nacionales yo tuve esa camisa azul que entró fue con Carlos Castaño antes de eso no había ni dotación fui jefe de San Quianga que queda en frente a Gorgona estuve cuando en 1984 se declaró el parque de Gorgona y posteriormente ya como en el año 91 fui director territorial de la costa atlántica conozco muy bien la problemática de parques nacionales desde adentro y sé que el trabajo se hace con las uñas con limitaciones de presupuesto y con mucho corazón cuando fui director territorial hablábamos de una cosa que digamos que era la consigna era parques con la gente porque esos espacios si entendemos que el 622 que reglamenta al sistema de parques o de áreas protegidas del país habla desde que precisamente las áreas protegidas y los parques nacionales son un patrimonio de todos los comolombianos o sea Gorgona me pertenece a mí le pertenece a usted te pertenece a ti nos pertenece a todos y a los que no han nacido pero más allá digamos de lo que es ese parques con la gente y de las limitaciones que tiene parques ahí es donde yo me empiezo a hacer preguntas primero volvemos al tema de por qué estamos dando esta discusión por qué hay una obsesión por Gorgona para montar una subestación de guardacostas ahí para combatir el narcotráfico que todos sabemos que Gorgona no tiene nada que ver con el narcotráfico sabemos todos desde dónde sale el narcotráfico yo fui director de Sanquianga y yo sé de dónde salen los 300 semisumergibles que se mueven por ese litoral por qué yo no me parqueo enfrente por qué tengo que esperar que el ladrón salga de mi casa para ir a corretearlo a 3 kilómetros de distancia eso no tiene sentido para mí Gorgona lo mejor que se puede hacer con Gorgona para conservarla es dejarla quieta porque la tala ilegal no se da en Gorgona Gorgona se ha recuperado precisamente porque no hay tala ilegal la pesca ilegal si vemos los cuadros de lo que son las amonistaciones que el parque de Gorgona ha llevado en los últimos 10 años hemos visto como en el año pasado creo que no pasaron de 9 casos entonces en realidad ahí la pesca ilegal no hay porque hay unos acuerdos con los pescadores que se han cumplido bajo ciertas condiciones entonces para mí la pregunta es muy clara esto a qué obedece en realidad porque aquí estamos hablando es de que hay una financiación muy fuerte y no nos digamos mentiras y cojamos el toro por los cachos de los Estados Unidos de injerencia territorial sobre una posición geopolítica estratégica que va a terminar siendo el comando sur porque se desmontó en Panamá Correa lo sacó y luego vienen a montarlo en un sitio para hacerle contrapeso a la balanza del avance de China que viene desde el cono sur entonces aquí no hay narcotráfico aquí no hay tala ilegal aquí no hay pesca ilegal aquí lo que hay es un problema social que se nos viene serio más allá de la preservación de esos valores objeto de conservación que como bien dijo la profesora con severos endemismos que hay ahí más adelante les hablaré de las tortugas marinas que es mi área de pertinencia pero yo quiero ser muy claro en que aquí también hay una incidencia muy fuerte en el tema social y no tanto por el discurso que se pueda manejar desde las comunidades del relacionamiento que hay sino por los beneficios económicos directos e indirectos que genera la isla a través del turismo y de la venta de servicios que se ofrecen desde Guapi va a haber un pueblo muy perjudicado no solamente Guapi Timbiquí y todas esas áreas para no hablar del disfrute que tenemos todos los colombianos en un parque nacional tanto las comunidades como los que estamos aquí presentes yo no entro a un parque nacional donde hay más de 30 soldados armados el 622 dice la presencia de armas está prohibida en parques de hecho yo entiendo que debe haber digamos un mínimo contingente para proteger a los funcionarios pero en realidad en que va a terminar esto cuando ya hay áreas vedadas para los turistas y para los investigadores a quién y cuál va a ser la bandera que va a hundiar en ese terruño dentro de unos años son preguntas que deberíamos hacernos porque estamos frente a lo que es un desalojo de territorio por parte de una potencia extranjera y no nos llamemos a más mentiras y perdóneme que sea tan franco pero así lo veo yo y perdóneme Robinson que lo diga de esa manera mis respetos con los funcionarios de parques nacionales todo mi respeto mi cariño y mi devoción por el esfuerzo inmenso que han hecho porque yo tuve esa camisa y sé lo que eso implica pero aquí es desde arriba que viene la cosa y ese pedazo está ya vendido desde el gobierno de Santos entonces esta discusión no la tenemos que dar porque es que como decía Fernando Zapata uno no va a poner un inodoro en una catedral la vocación del parque de Gorgona es la conservación porque hay tanto empeño en construir una subestación cuando se puede hacer y esa es una de las preguntas que usted hace ahí ¿no? ¿cuáles son las soluciones? hombre tenemos una base en Guapi ¿por qué no opera en Guapi? ¿si? yo veo otro caso muy patético hace unos meses se tomaron el parque de Utría yo fui quien hizo el parque de Utría por allá en el 84 trabajando con Fundación Atura fue el primero que llegó ahí siendo Inderena en esa época se lo tomaron durante 15 días mientras estábamos dando el debate de la gobernanza en Guapi la base militar de Bahía Solano está ahí a Pepa a Pepa y cuarto de Utría y durante dos semanas se hizo lo que se quiso hacer se sacaron a los funcionarios casi que hubo un secuestro por los funcionarios los desalojaron y no hubo presencia de fuerza pública a mí no me vengan a vender el cuenta ahorita de que vamos a proteger pues a la gente o montando una subestación de guardacostas en Gorgona cuando no hubo presencia militar para respaldar a la gente de parque se nutría y eso estuvo tomado matando animales tumbando haciendo desastres por parte de las comunidades con derechos sin derechos eso ya es otra discusión pero no hubo presencia de la armada que estaba ahí al lado entonces ¿a qué estamos jugando? esa es la pregunta el tema es mucho más de fondo y estamos vendiendo o ya vendieron eso ya tiene nombre ya la platica se perdió y eso es lo que los gringos vienen a reclamar ahora que pago con el billete que les dimos que no vemos ahí pues donde es que nos vamos a ubicar nosotros la cosa es seria pongamos el cuidado y va más allá de la conservación muchas gracias profesor Diego Amurocho esto nos obliga a tomar nota y a tomar posición también ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cuál va a ser la juntanza? como dicen las comunidades ¿qué frente le vamos a hacer a este a este exabrupto a este atropello a la madre naturaleza? como lo había dicho hace un rato tenemos la intervención de nuestro artista y pedagogo ambiental y social Julián Rodrigo Rodríguez recibámoslos con un aplauso que Julián tiene un trabajo con niños y niñas en la ciudad de Cali hermosísimo entonces Julián por favor no no quédense allí tranquilos ¿cómo quieres ubicarte Julián? dale dale hay dos micros ¿cierto? hay dos micros ¿no? 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 Buenas tardes siempre me pregunto ¿a quién se le ocurrió hacer una cárcel en un paraíso como Gorgona? merece cárcel y ahora hacer una base militar en Gorgona es de lo más absurdo que hay parece que la isla está condenada sí hasta qué imbecilidad bueno yo creo que la educación y el arte tienen que estar muy juntos siempre y sobre todo en estas luchas en estas cosas tan importantes yo trabajo mucho en la niñez ella es mi hija Manuela porque hacemos muchas cosas pensando en el país en el que van a vivir las niñas y los niños de hoy como en tres décadas he cantado con unos 13.000 niños y niñas en Cali un coro de mil niños y niñas entonces nosotros ¿qué cantamos? por ejemplo la primera noción que buscamos tener es la noción de planeta el mundo es una casita muy redonda redondita luego haciendo una una obra sobre Cali teníamos un coro en cada comuna y en los 15 corregimientos le pregunté a todos los niños qué son los farallones a los niños y a las niñas no sabían es muy grave uno un niño dijo profe he echado una clínica el otro dijo no que vas a un colegio y en todo esto tocó empezar farallones farallones que entre las nubes está dame agua para hacer un río y el manantial me dio tanta que alcanzó para siete ríos para siete ríos para hacer una canción uno siempre habla con mucha gente yo tengo un amigo gran amigo de Sevilla mi pueblo Héctor Julio Rodríguez es el biólogo me dijo si va a nombrar los ríos que bajan de los farallones por favor nombre los del lado de allá los que van a la selva y al mar entonces empezó Anchicayá Cajambre Raposo Zabaletas Dagua Mallorquín Yurumangui van para el mar están allá o están aquí en donde están me quiero bañar están allá o están aquí y los que vienen para el lado de acá a Cali que llegan al Cauca Aguacatal Meléndez Lili Cali Pance Cañavera Alejo todos para el Cauca pasan por aquí están allá o están aquí en donde están me quiero bañar están allá o están aquí bueno le cantamos al oso de anteojos que estaba como le digo a las niñas y a los niños estaba mucho antes que Cristo Rey estaba al oso de anteojos y entonces como tenemos apenas ocho minutos y van cuatro entonces hola 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 ah bien entonces hicimos si uno tiene una noción de planeta la ballena jorobada nos dice una noción también de planeta de América Latina de Sudamérica y entonces empezamos a ver la historia de la ballena jorobada empezamos a trabajarla con las niñas y los niños del coro de donde vienen va de sur a norte sin pasaporte porque ¿qué es un pasaporte? la ballena no necesita pasaporte yo sería el colmo y entonces Como nada, como nada, la ballena jorobada Como nada, como nada, la ballena jorobada Tan pesada y tan gigante, tan bella y tan elegante Mueve su cola y sus dos aletas y así recorre todo el planeta Nada que nada, de sur a norte, sin pasaporte, la jorobada Como nada Como nada, como nada, la ballena jorobada Como nada, como nada, la ballena jorobada El mundo va a la yuarta Desde el polo hasta Juanchaco En el verano uno oye su canto y se ve jugando con su manada En su canto es juegos y amores que están naciendo Los vallenatos ¿Cómo se llaman los hijos de las ballenas? Vallenatos, ¿no? Pa, 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 pa Yo soy el ballenatico, el ballenatico, el ballenatico El hijo de la ballena, de la ballena, de la ballena Mi mamá vino a Juanchaco, me trajo en la barriguita Y en este martiviesito, ya nací esta mañanita Pa, 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 pa Yo soy el ballenatico, el ballenatico, el ballenatico El hijo de la ballena, de la ballena, de la ballena Y con las olas del mar, con la cola y las aletas Ahora con mi mamita, vamos juntos a jugar Juega que juega sobre las olas Brinca su cuerpo, saca la cola, saca la aleta, saca su lomo Y la cabeza vuelve a sacar Un coletazo da sobre el agua Que suena y suena por todo el mar Juega que juega sobre las olas Juega que juega, juega en el mar Como nada, como nada La ballena jorobada Como nada, como nada La ballena jorobada Como quedan 30 segundos Esto es un coro al unísono Que tiene una filosofía Nosotros le entregamos a las niñas y a los niños La canción, un cancionero para colorear Y como es a una voz Se lo aprende la familia Y como tienen la obligación de saber cada palabra que cantan Entonces toda la familia empieza a enterarse Que pasa con la ballena, con los farallones Con todas estas cosas Incluso una niña un día me dijo Profe, yo tengo una lora y se sabe tres canciones Y yo, ¿cómo así? Y fuimos a la casa y perfecto Y la lora cantaba El bondad Cantaba la lorita Bueno, muchas gracias Yo pienso que tenemos tiempo juntarnos Creo que esta, Manuela Yo le digo Manuela de los nuevos vientos Porque yo creo que las nuevas generaciones Tienen que tener otra relación con el dinero Con la naturaleza Volver a ella Que le resbale el poder El oro El protagonismo Y que estemos en otra onda mental Y volver a ser parte de la naturaleza Un beso a la gorgona Gracias Gracias Aplausos 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 No, quería agradecer inmensamente a Julián por estar aquí, soy una admiradora de él desde hace muchos, muchos años y nos conocimos hace poco en el festival internacional Oiga Mirelea, así que nos une la cultura y la ciencia. Muchas gracias Julián por estar aquí, un aplauso para él una vez más. Así es, muchas gracias Julián nuevamente por esa conciencia ambiental a través del arte y la música. Ya me están preguntando por el parte del público que si pueden intervenir, entonces vamos a dar un segmento para cada uno de ustedes, preguntas muy específicas y la última hora, si nos dan más tiempito por allá al monitor, no se puede, hasta las 5 de la tarde. Entonces viene la intervención después de los compañeros, las preguntas de ustedes. Entonces comencemos con el profesor José Tavera, con el profesor Oscar Murillo, perdón. ¿Cuál es la importancia de los murciélagos para el ecosistema de la isla? ¿Cuál es el número de especies reportadas al presente? ¿Considera que se han descrito todas esas especies? ¿Nos puede explicar cuál es el potencial impacto de la instalación del radar a los murciélagos de la isla? ¿Qué pasará con ellos? Bueno, en primer lugar, los murciélagos son bastante importantes para los ecosistemas terrestres. En general, en Gorgona es uno de esos ejemplos. Los murciélagos, debido a que tienen diferentes dietas, ellos se alimentan de flores, del néctar de las flores, se alimentan de los frutos, se alimentan de insectos, incluso que se alimentan de otros vertebrados. A partir de esas diferentes dietas, los murciélagos compren unas funciones que son importantes para los bosques. Entonces, ellos se encargan, por ejemplo, de llevar el polen entre las flores de algunas plantas, causando la polinización, que es uno de los pasos, o es el primer paso para la reproducción de las plantas. Y después vuelven a contribuir en ese proceso durante el proceso de dispersión de semillas. Entonces, ellos se alimentan de los frutos y luego van y depositan las semillas lejos del árbol madre, y eso es importante para garantizar la sobrevivencia de las semillas y de las plántulas. Entonces, debido a eso, pues entonces son muy importantes para ese ecosistema. En Gorgona, hasta ahora se han reportado 15 especies de murciélagos, 15 especies de murciélagos, pero es probable que existan muchas más. En el estudio que mencionó ahora la profesora Inge, que se hizo por allá en el 2010, se reportaron dos nuevas especies de murciélagos para la isla, con eso se completaron 15, pero es probable que existan más especies, y por eso hay que seguir investigando, y es importante. Dentro de esas 15 especies, hay una que es una población que es bastante importante, es una especie de murciélago diurno, no sé, los que han estado en Gorgona, pues lo conocen, ¿cierto? Es una especie de murciélago que es activo durante el día, y esto es una particularidad, son muy pocas las poblaciones de murciélagos que son activos durante el día. Hay reportadas como alrededor de unas 4 o 5 poblaciones, pero yo creo que esta es la población que es más diurna, en realidad es diurna, se alimenta en el día, huela en el día, también lo hace en la noche, pero tiene mucha actividad diurna, y eso es raro, y eso es algo importante, es algo que es muy poco común para los murciélagos, y si se extingue esta población, pues estaremos perdiendo una especie que es bastante importante, dentro de las que se mencionan allá. Y eso es una de las particularidades de Gorgona, no sólo que tiene una buena diversidad, sino que hay unos aspectos importantes. Conozco que de allá de Gorgona, es donde se ha reportado el organismo que canta a una mayor frecuencia, que es un tetigonio, un saltamontes tetigonio, o sea, en el mundo, es la especie que canta a una mayor frecuencia, es como por encima de 90 mil kilohertz. Entonces, son importantes, ese tipo de organismos son importantes, aunque sea una sola especie, aunque sea en ese sitio, pero es importante dentro del patrimonio biológico del planeta. Sí, el impacto entonces, particularmente para los murciélagos, como allá se va a instalar un radar, ese radar, ese radar entonces produce unas ondas, que son unas ondas electromagnéticas, esas ondas electromagnéticas pueden causar, y se ha demostrado científicamente que causan un efecto sobre los murciélagos. En las reuniones que hemos tenido con la Armada, ellos argumentan que no hay ningún efecto, porque los murciélagos producen sonidos, como los que producimos nosotros, son ondas de presión, no ondas depresivas, sino ondas de presión, depresión de aire. Y los radares producen ondas electromagnéticas como las de la radio. Entonces, ellos argumentan que debido a que son dos sistemas diferentes, entonces no va a haber una interferencia. Pero eso es completamente falso. Se ha demostrado que en las zonas en las cuales hay radares, en Europa se han hecho estudios, en esas zonas en las cuales hay radares, en el vecindario de los radares, los murciélagos no visitan esas zonas, o reducen su actividad grandemente. Y eso es debido a, se cree que hay dos efectos que pueden ser, que pueden estar causando ahí. Una es que esas ondas pueden ayudar a que sean absorbidas por las membranas de vuelo de los murciélagos y les produzca un sobrecalentamiento, y eso puede causarles mortalidad. Y lo otro es que hay un mecanismo a través del cual estas ondas electromagnéticas pueden interactuar con el oído de los murciélagos y pueden causar una distorsión. Entonces, diría, eso me parece importante porque eso es uno de los argumentos que tienen ellos con respecto al radio. Dicen que debido a que el radar produce ondas electromagnéticas y los murciélagos tienen un sonar, se llama esas ondas de presión, son como un sonar, no hay un efecto, eso es completamente falso, y está demostrado científicamente. Y, obviamente, con el funcionamiento del radar, si se da una afectación en toda la isla, pues los murciélagos lo más probable es que redujeran su actividad, porque no tienen para dónde irse, y si el efecto es muy grande, pues lo que podría estar pasando es que pudieran estar extinguiendo, y si ellos se extinguen, pues podría haber un efecto de cascada, porque ya no habrían plantas que puedan ser polinizadas por ellos, o que puedan ser dispersadas sus semillas, y pues eso causaría un efecto, pues grande, sobre los ecosistemas terrestres de Gorgona. Muchas gracias, profesor Oscar Murillo. Ahora seguimos con el profesor José Tavera. ¿Nos puede explicar, profesor, cuál es la importancia de la fauna asociada a los fondos blandos, por ejemplo, peces demersales, y en general el ecosistema marino del Parque Nacional Gorgona, y cuál considera usted, igualmente la pregunta, el impacto que tendría la construcción de esta subestación en este ecosistema fundamental. Bueno, seguir, a mí todo esto me da depresión, como las ondas de Oscar, pero bueno, listo. El ecosistema de Gorgona y todos los ecosistemas del mundo que son altamente complejos, están basados en relaciones que son extremadamente frágiles. Cualquier alteración de cualquier organismo, muchas veces que ni siquiera podemos predecir, va a generar que el ecosistema cambie. Hay cambios en esos ecosistemas que pueden ser inmediatos, que los podemos ver ahí mismo, hay cambios que van a pasar en unos años, hay cambios que van a ser visibles en décadas, siglos, ¿cierto? Los ecosistemas blandos son ecosistemas que son o han sido altamente ignorados porque tienden a ser considerados homogéneos, ¿cierto? No son muy atractivos, no está pues la tridimensionalidad que es tan importante para la vida subacuática, pero que tienen condiciones específicas y organismos que están altamente adaptados para vivir en ellas. Hay muchos organismos que lo que hacen es oxigenar esos fondos blandos simplemente con hacer sus madigueras y eso mantiene la vida para que otra cosa llegue ahí, se sedimente y pues la vida pueda desarrollarse. Lo que va a suceder con la isla y como están todas las cosas interconectadas, todo lo que pase en el territorio va a terminar, ¿cierto? influyendo en el maritorio. Entonces es muy probable que las dinámicas de los sedimentos cambien, es muy probable que organismos que habitan ahí tengan que moverse a otros lugares donde posiblemente hayan condiciones similares o si no las hay, igual que los murciélagos de Oscar, pues pueden extinguirse. Fauna que no conocemos, de ahí esos fondos arenosos hemos tenido la oportunidad de describir especies nuevas de peces, por ejemplo, nuevos registros para la isla y son cosas que probablemente mi hija, que tiene la edad de, ¿cómo se llama?, de Manuela, no vaya a ver, ¿sí? ¿Qué más depresivo para un papá entregarle un parque como Gorgón, al cual pues yo me siento muy afín y que mi hija cuando sea estudiante de biología, ojalá no, vaya y ya no diga, yo vine a ver este parque y este parque mi papá me lo entregó con una base llena de militares y gente armada y no tengo nada contra la gente ni los militares ni la gente armada, pero otra vez, la vocación es muy distinta, ¿sí? ¿Quién ejerce la gobernanza en un territorio? Para mí, si no es un líder real y nato, una persona armada a través del miedo que puede infundir un arma, es la que va a terminar gobernando. Entonces es muy triste que eso le vaya a suceder a Gorgón Amba, no me desvíes porque eso tenía, eso quería decirlo desde hace rato, pero no pude. No sé cuál era la otra. No, fundamental es el impacto, digamos, sobre este asunto, sobre la vida que usted está trabajando, la vida ecosistémica que está aquí. Sí, digamos que el muelle, que es, digamos, una de las partes de la subestación, digamos que yo considero, y en eso pues siempre me he sentido también muy afino a parques, un muelle, de todas maneras es una construcción necesaria, es necesaria en cualquier embarcadero, el problema no es solamente el muelle, sino las dimensiones y lo que está asociado, un tanque de gasolina. Cualquier persona que ha estado, pues nosotros que trabajamos en el mar, por más elaborado, por más controlado que sea un embarcadero donde hay combustible, eso se riega, ¿cierto? Si tienen que abrir un motor, ustedes vieron ahí los tres motores, trescientos cincuenta que mostró Laura, esas go fast o como se llaman esas porquerías que usan los de la Armada para perseguir a los del narcotráfico, ¿cierto? O para lo que sea. Cuando destapan un motor fuera de borda, eso genera un derrame, eso va a ir tarde o temprano, va a ir al mar, ¿cierto? Todo tarde o temprano va al mar. Entonces esas dimensiones de esas obras, estoy seguro que lo vamos a alimentar y pues no le puedo responder específicamente los impactos directos, pero los vamos a ver. Y ojalá no sea yo el que tenga que decirlo, porque me da mucha tristeza. Gracias, profe José José. Está claro que también nuestro invitado, Robinson Galito, director territorial de Pacífico, si usted quiere también corresponder a las inquietudes o si tiene una interpelación, vale, muchas gracias. Entonces, profesora, compañera Lilian Flores, ¿cuál es la importancia de parques nacionales naturales para los delfines y las icónicas ballenas jorobadas? ¿Nos puede explicar un poco los potenciales impactos de la construcción de esta subestación? Bueno, empecemos por las ballenas. Las ballenas visitan a la isla Gorgona para su proceso de reproducción. Aquí en Colombia, las ballenas vienen a reproducirse en la época que llega el invierno a los canales patagónicos chilenos y la Antártida. Cuando en el hemisferio sur, en la zona sur, llega el invierno, las ballenas migran, es su naturaleza migrar hacia los trópicos para reproducirse. Por eso, en Gorgona visitan las ballenas de julio, junio, inclusive mayo, comienzan a llegar hasta noviembre, diciembre. Las ballenas precisamente requieren por su naturaleza unas zonas muy protegidas, aguas someras, aguas tranquilas, y Gorgona cumple con uno de esos requisitos naturales. Y la abundancia de ballenas que se viene observando desde hace ya varios años, 2010 más o menos, 2008, que se acercan muchísimo a la isla. Ellas, por naturaleza, ellas prefieren estar muy cerca a la costa y Gorgona, pues es un lugar ideal, sobre todo la parte oriental de la isla, que es un área protegida. Entonces, un proceso tan importante de reproducción, como es el proceso de reproducción, donde los animales vienen a parearse, a tener a sus crías, donde las ballenas permanecen, las ballenas que tienen a sus crías en esa temporada, permanecen tres, cuatro meses alimentando al vallenato, para que el vallenato sea lo suficientemente fuerte y pueda regresar nuevamente a las zonas de alimentación, a la Antártida, a los canales patagónicos chilenos, donde obviamente se alimentan. En Gorgona no se alimentan. Aquí en Colombia tenemos otros sitios de reproducción, también vemos Málaga, la zona de Utría, más al norte del Chocó, Tumaco, pero son concentraciones importantes para la reproducción, pero Gorgona tiene un ingrediente especial, y es que en Gorgona, en 1993, más o menos, si mal no estoy, se creó una resolución, una resolución muy importante para la observación recreativa responsable, y en Gorgona no está permitido el seguimiento de ballenas desde embarcación. Es el único lugar en Colombia donde a las ballenas no se les sigue desde una embarcación. Se les puede observar desde la playa, como les digo, los animales están tan cerca a la playa, 100 metros, 200 metros, hasta los 3, 4 kilómetros, pero la gran mayoría están muy cerca a la playa, tú puedes desde la playa tomar fotos, tomar videos, que años atrás, del año 2008 para atrás, no era tan fácil. Y bueno, con esta resolución y esta prohibición, digámoslo así, este manejo especial, de no seguir a las ballenas desde una embarcación, pues eso hace importante la isla, porque es como un punto neutro. Tenemos una zona como Málaga, un Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga, con una fuerte potencia turística, tenemos ahora, recién está surgiendo desde el 2016 más o menos, 15, 16, Tumaco, que ha crecido mucho su turismo. También en la zona norte, en la Ensenada Utría, y toda la zona del Chocó, Bahía Solano y demás, ustedes deben conocer este tema. Es un atractivo turístico, las ballenas son un atractivo turístico, y hacer un manejo de eso es bastante complejo. Tener el Parque Gorbona como una zona neutra, donde no se permite la observación, el seguimiento de embarcación, eso lo hace muy importante. Adicionalmente, están los delfines, los delfines son una especie residente, bueno, las ballenas jorobadas, pues migran temporalmente, o sea que su residencia es temporal, y los delfines, encontramos unos delfines que se llaman delfín moteado, es una especie que se llama estenela tenuata, este es un delfín muy especial porque es una especie residente en el parque. Ella se alimenta y se reproduce en todo el año en la zona, y se han hecho pues varios años de estudio, estudiar los mamíferos es muy difícil porque parte de su vida es en el agua, y nosotros somos terrestres, hacer las observaciones no son fáciles, encontrar resultados no son expeditos, pero tenemos muy buena información de esta especie y consideramos que es otra especie que vale la pena conservar y mantener, también como un atractivo turístico, también como una especie importante para la zona. Las ballenas jorobadas, ustedes lo saben, son especies sombrillas, son especies que dado el requerimiento de una zona tan grande, protegen, estando bien ellas, estando bien ellas, protegen a otras especies y se ve pues si el sitio está bien conservado o no. La construcción puede generar problemas enormes en el sentido de que va a haber movimiento de embarcaciones a grandes velocidades, ya lo han mencionado acá, estamos hablando de unos guardacostas que tienen varios motores, ellos no van a andar a velocidades reducidas, ellos van a andar a gran velocidad y una de las cosas que más se ha promovido justamente con el tema de las ballenas es el impacto o el efecto que tienen las colisiones, las embarcaciones pueden colisionar a las ballenas, golpearlas, causarles incluso la muerte, hacerles heridas pues muy grandes y adicionalmente el ruido, el ruido de los motores, la contaminación por el combustible, el mismo manejo y mantenimiento del muelle y de otras cosas que se van a mover en esta zona una vez que se construya la estación de guardacostas va a haber un impacto muy grande donde probablemente las ballenas se van a ir, se van a alejar, o pues les va a tocar acostumbrarse a unos efectos tan nocivos como es el ruido, la contaminación, las colisiones y demás. Entonces, bueno, eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, muchas gracias Lilian por aclararnos un poco los impactos tan negativos en la vida de las ballenas y su reproducción, definitivamente este es un espacio vital, sagrado, es un santuario de la reproducción de la vida marina. Dado el corto tiempo ya, necesitamos también que nuestro público asistente quiere interactuar con ustedes, quiere interlocutar, le solicitamos a la profe Inge Ard Ambrecht y Diego que también las respuestas sean lo más precisas posibles. Profesora Inge, ¿cuál es la importancia del Parque Nacional Natural Gorgona para la fauna de artrópodos, en particular para los insectos? ¿Existen registros de especies endémicas? ¿Qué pasará con la artropofauna si se altera un ecosistema como la selva húmeda tropical del Parque Nacional? Sí, voy a tratar de ser breve. El grupo de seres vivos más abundante y más diverso que existe sobre el planeta o en los insectos son los que más individuos tienen, los que más diversidad tienen en todo el mundo. Los insectos a su vez son, pensamos que son de los más vulnerables que hay también porque precisamente hay muchas especies que son muy restringidas entonces por lo cual sí son muy vulnerables y en particular la pregunta de los endemismos si los hay, hay una abeja de las orquídeas, ustedes saben que los insectos también polinizan, tienen una cantidad de funciones ecológicas, se llama Euglosa gorgonensis y pues tiene una relación tan específica que prácticamente si ocurre digamos una perturbación a gran escala y a gran tiempo pues se puede disminuir sus poblaciones por esa relación especial que tienen con las orquídeas, hay otro que también el grupo de Patricia Chacón lo describieron un mecóptero, Pacius gorgonensis también lo nombraron por gorgona los mecópteros son extrañísimos algunos machos parecen haga de cuenta un alacrán volando pero son inocuos no pican ni tienen ponzoña ni nada entonces hay cosas muy especiales ahora ¿qué pasa? resulta que gorgona por ser tan húmedo hay tanta lluvia y todo y tener tantos acantilados y que es como heterogeneidad topográfica es muy vulnerable a la erosión y esa erosión puede con el paso de las tropas de los soldados que para acá para allá que de pronto se ponen a entrenar tiran balas cosas plomo contaminación todo eso pueden afectar muchísimo el ecosistema los insectos si son muy muy vulnerables y la mayoría de los vertebrados dependen de alguna manera de los insectos por ejemplo las aves requieren la proteína de los insectos los insectos están parte de todas las cadenas tróficas de todo el balance natural está gracias a los insectos entonces así parezcan como que no son importantes son súper súper importantes para el balance ecológico y muy vulnerable gorgona para la perturbación por parte de tropas de ejército balas cañones bueno lanchas todo eso yo pienso que realmente si se pudiera reversar ese proceso que se pudiera de alguna manera legal como fuera reversar o restringir eso o o no anular esto que está pasando sería lo mejor bajo el punto de vista biológico y creo que social y de nosotros como potencia de vida muchas gracias profesor allá vamos para el ámbito antroposociológico sin antes preguntar al profesor Diego Amorocho cuál es la importancia de este parque nacional natural para las tortugas marinas qué especies están en vía de extinción y cuáles viven en el parque y también cuál sería también ese impacto de la construcción del muelle en la isla bueno en el mundo hay siete especies de tortugas marinas cuatro de ellas se encuentran presentes en gorgona todas ellas en alguna categoría de amenaza se encuentra la tortuga golfina que desova en el costado occidental de la isla en el suroccidente en la isla de palmeras y eventualmente en la zona del poblado que es la zona que va a estar impactada por esta obra existe la tortuga verde que tiene una particularidad bien interesante porque estudios genéticos relacionados que hice yo sobre 200 y pico de animales hace unos 6 años 10 años mostraban que genéticamente el origen de esas tortugas que llegan ahí como individuos juveniles a alimentarse de los arrecifes coralinos y de la zona que está cerca de donde va a ser construido el muelle básicamente el 80% provienen de las costas mexicanas es decir nacen en Colola en Maruata en las costas del estado de Michoacán y llegan como juveniles que son reclutadas al área de Gorgona alimentarse a crecer para continuar su proceso de desarrollo en otras áreas el otro 10% viene de Galápagos de la población migratoria de Tortuga Verde de Galápagos y el 10% restante viene del otro lado del charco 20 mil kilómetros de distancia del clúster de Micronesia y de Fiji y de Australia eso nos quiere decir que Gorgona es un enclave importantísimo para el desarrollo y el crecimiento y la permanencia de las tortugas verdes a nivel del océano Pacífico solamente del Pacífico Oriental Tropical sino de toda la cuenca del Pacífico porque son importantes ahí en ese ecosistema coralino porque las tortugas verdes se alimentan junto con la carey que es otra que se encuentra ahí que es la que se encuentra en mayor peligro de extinción en su categoría es peligro crítico de extinción se alimentan en el arrecife coralino las tortugas carey por ejemplo particularmente consumen esponjas que cubren el arrecife coralino el hecho de que exista ahí ayuda a mantener el tamaño de la población de esponjas de tal forma que las colonias de esponjas no exploten o no haya una sobrepoblación en otras palabras en ausencia de la tortuga carey las esponjas terminan por cubrir por completo el arrecife coralino matando toda la vida que existe ahí entonces estamos viendo que hay ya nada más dos especies que cumplen una función vital para mantener la estructura y funcionalidad del ecosistema coralino que por el otro lado es uno de los grandes atractivos de Gorgona para los buzos o sea que ya le estamos metiendo plata a eso estamos metiendo turismo y recreación uno de los mejores arrecifes conservados del pacífico americano se encuentran en Gorgona es una joya eso se verá impactado por los sedimentos que hablaba la doctora Inge que serán consecuencia de todos los procesos de arrastre de sedimentación y de erosión que va a generar una obra de infraestructura ahí pero además de eso el incamiento de 110 pilotes para un muelle de 180 metros durante tres meses así sea una obra temporal y temporal quiere decir la construcción porque la operación no va a ser temporal va a ser intensa en términos de botes que van a pasar por ahí tiene una afectación seria sobre las tortugas que son supremamente sensibles a la perturbación acústica van a generar que ellas se dispersen y esa dispersión no es temporal es para siempre se van a ir es decir que ese rol que ecológico que juega Gorgona a nivel del océano pacífico se estará perdiendo porque las tortugas se habrán ido y en ausencia de esas tortugas los arrecifes tendrán también unas consecuencias que serán nefastas esto sin tomar en cuenta que aquellas que están anidando ahí esta perturbación acústica no solo de los pilotes sino de lo sencillamente lo que es el tránsito de embarcaciones que va a haber ahí presente a nivel de patrullaje y si se incrementa que no creo el turismo va a causar impactos en términos de las tasas de eclosión de los huevos de las tortugas que han dejado sus nidos ahí hay estudios científicos quiero aclarar que todo esto no me lo estoy inventando esto es parte pues o sea todo esto está documentado está en revistas está en publicaciones serias es parte de mi tesis de doctorado que fue premiada como la mejor tesis doctoral de la universidad de Muna en su momento o sea que tengo de que agarrarme para decir que esto es lo que está sucediendo o va a suceder eventualmente los huevos de las tortugas en el nido se comunican entre ellos a nivel de embriones durante el proceso de incubación cualquier tipo de perturbación en el mar es percibido por esos embriones esto estaría perturbando la posibilidad que ellos tienen de comunicarse aunque no los oigamos los embriones para poder decir en qué momento van a eclosionar y cómo va a ser la sincronidad de los pulsos para poder emerger y entrar a más al mar esto significa en otras palabras también que el éxito de eclosión de esas nidades se va a ver seriamente reducido para no hablar de los impactos que como sucede con las ballenas o con los mamíferos van a tener las tortugas por embarcaciones debido a colisiones 20 a 30 por ciento de las especies de tortugas que aparecen varadas en la costa de la florida nada más que pueden ser 5 mil al año 20 o 30 por ciento se debe a colisiones con embarcaciones donde quienes van tripulando las embarcaciones ni siquiera se dan cuenta de que las golpearon entonces o sea yo puedo regarme más pero quiero hacerme muy breve o sea el tiempo es corto o sea estos son algunos de los impactos que pueden tener las tortugas ahí con una obra y con una operación de este calibre en Gorgona muchas gracias profesor Diego por toda la información que nos ilustra usted cuando se establece un diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y la voz de la comunidad se complejiza pero al mismo tiempo se le da una interpretación mucho más holística más integral a esta problemática por eso queremos escuchar a Rudy Amanda y a Anicanor dos compañeros la compañera Rudy Amanda de Timbiki el compañero de Guapi y queremos un poco comprender esas relaciones históricas ancestrales espirituales culturales y vitales que así como lo son para las ballenas y la vida que habita esa zona para ustedes también han sido históricamente importantes y al mismo tiempo ha habido una tensión ha habido una tensión de negación con respecto a la soberanía que tienen las comunidades alrededor del mar alrededor del maritorio como decía el profesor entonces un poco compañeros cuéntenos esa relación y ese análisis socioantropológico que ustedes hacen desde su lugar de enunciación bueno sí efectivamente creo que hay tres conversaciones una geopolítica muy fuerte que creo que ha quedado como muy clarificada de la importancia geoestratégica de la isla para el gran capital transnacional y como efectivamente eso implica cada vez más privatización de territorios en Colombia y que esperamos que en este giro político del país siga estando la potencia de la vida al centro no como discurso sino como una materialidad hay un segundo nivel de la discusión que es los científicos que han expuesto aquí con unos argumentos muy sólidos de profundidad cosa que me aterra que Parques con toda la infraestructura que tiene de conocimiento no haya puesto también estos elementos sobre la mesa dentro del debate y por eso como comunidad hemos cuestionado el rol de Parques quisiéramos que fuera un rol mucho más activo mucho más beligerante en pro también de garantizar y conservar la vida y en esa perspectiva la discusión que vamos a entrar que es la discusión sobre gobernanza manejo o lo que llamamos ontologías relacionales o epistemologías propias donde en la comunidad tenemos una relación de larga duración con estos ecosistemas porque efectivamente le llamamos la despensa del pacífico del territorio porque es lo que nos permite garantizar la soberanía alimentaria en las comunidades porque somos unas comunidades donde la dieta básicamente está en el maritorio o sea de ahí depende casi el 70% de la soberanía alimentaria como comunidad y por eso nos duele y nos aterra esta situación porque para nosotros la privatización del espacio de parques como les dije no solamente es con este nuevo proyecto de la subestación también viene desde la isla prisión luego la concesión a parques la declaratoria de área protegida y luego este nuevo proyecto no son ciclos distintos donde lo que han intentado es cortar y eliminar esa relación que tenemos como comunidad y las estrategias de manejo gobernanza y conservación siempre han estado dadas como un elemento de participación pero no de poder y definición territorial y en esa perspectiva plantear un nuevo debate que nos pone al país y es que en el mes de agosto se reglamentó el capítulo cuarto de ley 70 del 93 sobre recursos naturales en el cual creo que da un paso importante para las comunidades y es la posibilidad que efectivamente pues no se reconoce las autoridades étnicas como autoridades ambientales pero sí da un avance significativo y es que ya implica que hay una posibilidad de crear modelos de gobernanza ¿cierto? donde efectivamente en esos lugares de hábitat y de uso regular de las comunidades se pueda priorizar la participación la construcción conjunta del manejo y las estrategias de conservación ¿no? y eso específicamente en clave de autoridades y parques entonces yo creo que una alternativa importante para garantizar estas interacciones que han sido como también dije en la intervención anterior garantizadas por las prácticas ancestrales de producción que no son extractivistas no son acumuladoras son prácticas inclusive redistributivas y de conservación que han garantizado la vida y el cuidado de estos territorios ¿no? porque nos hemos opuestos a esos modelos de desarrollo capitalista de gran escalas ninguna persona en la costa caucana tiene un barco pesquero empezando por eso ¿no? tenemos unas prácticas que lo que hacen es inclusive tenemos sistemas como los reglamentos internos los consejos comunitarios los planes de salvaguarda los planes de manejo de los consejos que lo que hacen es justamente generar dentro de los territorios colectivos y el área de influencia espacios de conservación porque en el centro insisto estas ontologías estas formas como visiones culturas está la vida y no estamos en una oposición con la naturaleza somos parte de ella interactuamos con ella inclusive hace parte de nuestras manifestaciones espirituales ¿no? porque ahí encontramos la sanación también no solamente en términos espirituales también en términos materiales ¿no? si se le pica una culebra a alguien hay una persona que sabe cuál es la planta para curarla si hay un aguamala es decir hay todo un conocimiento histórico del territorio y ese conocimiento histórico efectivamente es lo que ha garantizado también la supervivencia y la vida de las comunidades en estos ecosistemas ¿no? entonces en esa perspectiva es simplemente decir que los discursos y los argumentos ya están ¿no? ya hay un argumento científico comunitario de gobernanza y quienes tienen la pelota de la mano es el Ministerio de Ambiente la ANLA y el Estado colombiano representado en el gobierno de Gustavo Petro y Francia para tomar la decisión porque insisto ya hemos hecho la tarea de este lado de la historia muchas gracias Rude Amanda compañero Nicanor se ha dicho que en el territorio de Gorgón en el Maritorio no existen comunidades no habitan comunidades ancestrales sin embargo hay una relación muy fuerte de interdependencia con todo ese andén del Pacífico ese litoral Pacífico zonas como Timbiquí Guapi El Charco Mosquera Olaya Herrera Iscuandé López de Micay que están allí con una constante interacción con todo ese territorio ese Maritorio ¿qué consideración tiene usted frente a la importancia que tiene la isla pero también frente al desconocimiento que ha habido cuando no se tuvo en cuenta la consulta previa Ya el concepto me parece que es un concepto que necesariamente tiene que abrir una discusión Gorgón hace parte de un territorio insular estratégico donde hace muchos años los pescadores iban se hizo una conservación y permítanme decirles en una una conversación con unas jóvenes en Guapi las jóvenes ven a la Gorgona y así nos lo expresaron como cuerpo de mujer y cuando llega el proyecto se les viene a la mente que es otra violación más a nuestros derechos ¿sí? y aquí se se evidenció o sea se vio una institución pero no se ven las comunidades y Gorgona no es una institución Gorgona hace parte de unas comunidades por eso el Pacífico las extracciones que usted ve en el Pacífico son autorizadas por las instituciones no por las comunidades y nos confrontan a las comunidades para poder sacar las cosas eso sucede con Gorgona está sucediendo con la madera y ahí están las instituciones pero utilizan ese elemento para confrontarnos no para reindicar ni fortalecer la relación de comunidades Gorgona nosotros la miramos como un cuerpo de mujer pero desde la visión de desarrollo del turismo una estrategia de Gorgona Sankyanga Gorgona Quiroga Gorgona Candelaria Gorgona el brazo del coco donde se da la vida porque uno se pregunta ¿qué será de los pescadores con una subestación allí? cuando usted se para en Bazán ve la Gorgona ¿será que estando los militares van a permitir la pesca cercana cuando en el Pacífico está el conflicto armado? ¿o con 28 o 30 militares más van a controlar la salida de lanchas o lo van a coger afuera? o sea son mentiras paulatinas que nos vienen manifestando las instituciones a las comunidades y uno ya no les cree con 20 o 28 funcionarios no lo van a hacer con 2 o 3 lanchas no lo van a hacer porque digámonos la verdad el narcotráfico funciona con las autoridades con las instituciones si no hay instituciones no hay narcotráfico ¿sí? eso no sale porque a alguien le da por salir eso sale en compañía de las autoridades de los militares ¿sí? así de sencillo es ¿sí? además les voy a decir una cosa el radar puede estar en Gorgona pero para los que conocemos el litoral yo para ir a Tumaco no necesito pasar por Gorgona y Tumaco es viendo para Ecuador o sea yo salgo y no necesito que ese radar no me va a coger viendo el gran problema cuando la institucionalidad nos mete el narcotráfico porque una política de estado porque en el Pacífico en los años 90 finales de los 80 90 no había narcotráfico llegan con las bases militares no había sembrío de coca usted no necesita la Gorgona para ir a para navegar no la necesita nuestros mayores pescadores navegantes tienen a la Gorgona como punto de referencia para su navegación para la pesca cuando uno sale uno el navegante sabe dónde le tiene que pegar la estar pegando la ola a qué horas por las estrellas por los vientos dónde te tiene que estar pegando la ola y si un motorista nuestro no sabe eso apaga y vámonos así vaya a canalete a remo en motor en el barco él sabe dónde debe estarle pegando la ola porque son muchos años de relación y los navegantes nuestros que salen en el tema del narcotráfico son producto de la falta de oportunidades es decir Gorgona no va allá el turismo no va más porque un turista no va a ir donde están los militares o si no la gente iría a Bahía Málaga o iría al Morrito en Tumaco no va es decir otra la única una de las pocas fuentes de ingreso que hay para las comunidades se está quitando pero qué sería la vida de los pescadores del litoral empezando Buenaventura hasta Tumaco cuando aquí lo han manifestado y ustedes lo conocen es donde en Gorgona se reproducen los peces ¿qué sería de la vida de los pescadores que salen 8, 15 días a pescar? va a ser otra forma de desplazamiento a la gente del Pacífico ya lo hicieron con el narcotráfico lo hicieron con Palmas Africana y ahora van con la Gorgona ¿qué le ha hecho el Pacífico al interior del país especialmente a los bayunos o a la nación que siempre nos ven como la despensa de la mano de obra en los años 60, 40 era vamos a traer para el corte de caña y la construcción para el ferrocarril pero siempre ven el ferrocarril construido por otros pero ahí no aparece la mano de obra afrodescendiente por eso la profesora dice es que Gorgona la ha defendido Parque cuando Parque llegó Gorgona ya estaba ¿y por qué la consiguió así? porque una autoridad dijo que iban a hacer una cárcel allá pero eso no era la Gorgona lo que nos dejó la cárcel no era la Gorgona que nosotros conservamos y lo que Parque hizo y los planes de manejo Parque los hace con la comunidad porque reconoce que allá hay unas comunidades porque nosotros también podíamos ir a pescar a los bancos de pesca y tirarnos lo que es Gorgona entonces ¿de qué estaríamos hablando? de otra cosa que no fuera la vida Gorgona está porque hay una visión de comunidad una construcción colectiva de la vida del que soy porque somos para nosotros ha sido hace muchos años por eso no acumulamos por eso usted va a los ríos y encuentra la pesca por usted la zona más lluviosa de Colombia usted no la ve que se inundan los pueblos los ciertos sectores porque todavía conservamos las madres viejas las quebradas y eso no lo ha hecho Parque o lo ha hecho las comunidades que tiene una visión de desarrollo hoy en día hay una política de Estado que no pudo sacarnos del territorio para atraer la minería a gran escala entonces nos metieron en el narcotráfico que va de la mano en la gran minería y pasa en la retroexcavadora y los militares ni par que nadie se da cuenta pero allá están entonces al no poder desplazar a la gente que hoy cogen parque para tener unos militares para presionar a los pescadores que por ahí no van a más pesca para que haya más desplazamiento entonces el Valle del Cauca que es el gran recetor de la población del litoral va a tener mucho más problema porque la gente va a venir a por lo menos a conservar la vida que fue lo que pasó en el gran desplazamiento que hubo cuando los paramilitares donde está la gran mayoría de la población del litoral en el distrito sin oportunidades pero son la capital del pacífico que ironía de esto nosotros necesitamos del Valle ese acompañamiento pero que nos respeten nuestra visión pero que respeten las leyes necesariamente tiene que haber una consulta porque la gran discusión va a ser que es que como allá no hay población entonces no es del territorio entonces en los bosques profundos no hay población entonces de quienes entonces cualquiera lo puede explotar buena buena medida esa para salirse del paso no ahí hay una población que ha conservado y ha respetado y tiene una visión de que quiere de ese territorio yo los invito a que le digamos a los afrodescendientes norteamericanos que los impuestos que están pagando en este proyecto lo están pagando para la muerte para que sigan masacrando a su población de sangre a sus hermanos de sangre que fuimos sacados de África y en un territorio que ellos también hacen parte y que sus impuestos están sirviendo para que a sus hermanos afrodescendientes descendientes de africanos se estén matando a través de la apuesta del narcotráfico y el narcotráfico es una política que le hemos dicho a la armada le hemos dicho al gobierno que su sana muy fácil porque la gente no está tan mamada de eso porque nosotros solo colocamos los muertos no la riqueza la riqueza no se queda en el pacífico si usted va al pacífico que esa era una de las preguntas que debía hacerse los que conocieron el pacífico antes del narcotráfico y lo conocen ahora por favor que nos digan las diferencias en desarrollo en construcciones la riqueza no se queda en el narcotráfico en el pacífico se quedan los muertos en las familias desplazadas hace un mes enterramos como cinco muchachos jóvenes menores de 26 años fruto del narcotráfico y nosotros no queremos seguir con esa política de muerte porque Estados Unidos tiene porque en Bogotá tienen una visión nosotros necesitamos que la voz nuestra se escuche y ese es el mensaje que yo le mandaría desde aquí al pueblo afroamericano que sus impuestos están sirviendo para matar a otros afrodescendientes en América Latina a través de la excusa del narcotráfico y esa excusa ya no tiene validez porque el narcotráfico en el pacífico se combate con cultivos oportunidades con cultivos como el achiote como el chontaduro como el cocotero que entre otras cosas el coco va a la séptima a balanza de las plagas del picudo y no hay respuesta de ninguna institución a ayudar a acompañar a la población el productor del coco tiene que verse la sola para ver cómo salva parte de su cultivo ahí no hay institucionalidad ahí no hay norma no hay nada todo es para que haya la muerte el desplazamiento por el territorio porque el tema agrario no lo han podido cerrar en Colombia y el pacífico hoy está en la mira de eso ese es el tema de Gorgonau muchísimas gracias muchas gracias bueno como dijimos en un principio viene una ronda de preguntas del auditorio para los investigadores las comunidades quien quiera por favor levante la mano vamos a compartir por acá ya me han pedido de primero uno dos tres cuatro más que preguntas pues es como una intervención mi nombre es Carolina Riveros de la escuela de buceo a recites del pacífico venimos acá con Jaime Riveros también instructor de un centro de buceo y pues bueno sobre un punto que hablaron sobre la importancia porque es importante Gorgona pues aparte de los conceptos técnicos que son bastante importantes de los biólogos de los derechos ancestrales pues hablemos también algo de romanticismo todos sabemos que en Colombia se ha despertado el amor y ganas de cuidar nuestro medio ambiente pero en especial nuestros océanos gran parte de este sentimiento saben de dónde ha surgido pues recordemos el dicho nadie cuida lo que no conoce y nadie ama lo que no conoce pues bien nuestra mayor labor como centros de buceo e instructores ha sido ganar más defensores de la vida desde los océanos y la isla Gorgón ha sido ese lugar mágico y único donde hemos podido cumplir esta labor durante muchos años incluso cambiando muchas vidas y pues aparte lo que hablaban también de la parte económica que es bastante importante donde muchas agencias de viajes operadores pues trabajan en pro de esto y sin contar con la comunidad de Guapi que la concesión que estaba pues generó bastantes empleos indirectos mientras estaba la concesión tengo el privilegio de visitar la isla desde hace 37 años no hagan cuentas de la edad he podido bucear en ella frecuentemente durante 30 años y he podido evidenciar la cantidad de vidas y personas que se han impactado positivamente luego de que han tenido la oportunidad de sumergirse en sus aguas pero también he visto como la isla a pesar de las presiones ambientales se conserva y se recupera siendo un tesoro de vida terrestre y submarino Robinson habló de protección militar para los funcionarios de parques y entonces que pasó cuando entraron a matar al policía en la misma isla donde ya había presencia militar será que la presencia militar la están controlando también porque desafortunadamente allí envían a muchos que no tienen cultura ambiental durante la pandemia los policías y militares evidenciados en fotografías sacaron boas de la isla para comercializar o como mascotas incluso las ratas semiespinosas se desaparecieron se las comieron ¿quién controla en este momento que la isla está cerrada? ¿qué educación ambiental le piensan dar a estos militares que piensan mandar allá? a pesar de que es más presión ambiental finalmente Robinson una pregunta que todos nos hacemos desde que vamos a la isla yo voy constantemente entonces parques nacionales ¿está de acuerdo con el proyecto? a pesar de que digan que es un mandato como lo decías ahora que deben cumplir con una institucionalidad entonces ¿dónde queda nuestra conciencia como ciudadanos? ¿dónde queda la naturaleza de parques naturales de parques nacionales de preservar nuestras áreas protegidas a pesar de que sea función o que sea un ente del estado? ¿por qué la necesidad de hacer las cosas forzadas y a las espaldas? cuando el mismo personal del ICA yo estuve hace eso fue en el viaje de julio en uno de los de julio que estuve habían dos personas del ICA personalmente ellos me dijeron a mí que no era necesario cerrar la isla que ellos no lo veían necesario me lo dijeron a mí pero escuché muchas veces a Daniel que les insistía si ustedes quieren puedo cerrar la isla si ustedes quieren cierrenla ¿para qué? es la pregunta o ahora se viene todo este tema de que justo la cerraron no dejan entrar a nadie pero vemos que el 14 de septiembre entró un helicóptero con todo el daño que hace ambientalmente y entra con extranjeros entonces ¿será que ellos son inmunes a la gripe aviar? y nosotros no había muchas herramientas incluso la misma del ICA me dijo miren ustedes pueden comenzar a vacunarse contra la influenza utilicen tapabocas aquí pero así todo pues Diego cumplió con lo que quería cerrar la isla porque él lo decía desde mucho antes a partir del 2 de agosto aquí ya no va a haber nadie y lo pudo cumplir entonces bueno esa es mi intervención espero que puedan respondernos cuál es su posición frente a cerrar la isla y frente a este proyecto gracias gracias me imagino que eso es para mí para Parques perdón yo no hablé de protección militar a los funcionarios yo hablé un tema claro que hay un tema de amenazas fue lo que hablé entonces como para hacer esa precisión digamos no estamos pidiendo protección ahora dos cosas nosotros como Parques Nacionales que nos toca hacer cumplimiento del mandato si hay un proyecto licenciado y cumple todo digamos Parque Nacionales no puede decir si quiero no quiero o sea nosotros digamos hay dos cosas uno es el sentimiento como ciudadano que soy y otra cosa es como funcionario público cuando yo me posesiono como director o como funcionario me juro digamos cumplir el tema de la normatividad de la constitución aquí no está Robinson como persona sino es como institución ¿qué le digo yo frente al proyecto y es un tema de Parques Nacionales no es un tema de Robinson es un tema de que si hay un proyecto debidamente licenciado Parques cumple digamos el tema de la norma ya es un tema digamos de otras instancias ese es el tema de Parques Nacionales con relación al tema del cierre del parque hay muchas especulaciones hay un tema que para nosotros está el tema de la vida perdón mucha gente incluso a mi escuela de buceo me decían Robinson nos ponemos unas bolsas en la cabeza el tema de las medidas de bioseguridad alguien dice es que el jefe dijo a mi me parece un poco delicado y habría que incluso denunciar al funcionario del ICA porque es que nosotros somos Parques no el ICA el ICA saca primero hace la visita cuando empiezan a aparecer los individuos el ICA hace la visita hace el concepto porque es que los estudios y la evaluación de los individuos muertos no los hace Parques ni Parques tiene tanta influencia como para decirle al ICA ahora si el funcionario lo hizo valdría la pena que lo demanden porque está incurriendo a Parques en un error se hace la nueva visita y reconfirman el tema de la gripe aviar y recomiendan si uno lee la resolución recomiendan el cierre no lo está haciendo Parques sale la resolución ya y el ICA nos dicen levanten la cuarentena claro nos toca levantar porque estamos obeciendo a lo que el mismo ICA nos está informando o sea no es un capricho hay muchas especulaciones que coincidencia que el día 2 se terminó la concesión y el día 3 no recuerdo cuando sale la resolución del ICA exactamente pero fue en esos días ahora yo y yo hablaba con un profesor que dije yo le decía no tenemos datos ni hay datos y en eso hay que ser claro de que haya habido un tema de la transmisión del grip de grip aviar del ave al humano no tenemos datos no hay datos claro mucha gente nos puede decir pero si no tenemos evidencia científica de que haya habido un muerto en Colombia por grip aviar uno le dice claro tienen toda la razón pero hay un tema también de precaución que es un tema de la vida que a nosotros nos preocupa que pasa si uno manda al hijo o a la hija y por cosas de la vida la persona se enferma llega a la clínica toca llevarlo a una UCI por el que se yo que pasa vienen las demandas la gente no nos va a decir no es que Robinson nos colaboró lo primero que nos van a decir es había una resolución donde el ICA le decía que había que cerrar el parque o sea hay un tema también nosotros entendemos pero es que también nosotros como funcionario y como responsable nos toca también tomar las medidas o sea en eso nosotros no podemos cuando uno empieza como funcionario a hacer excepciones ahí es donde uno empieza a cometer errores y yo en ese sentido cuando el ICA saca la resolución nosotros cumplimos lo que está por resolución creo que el ICA sacó una volvió a sacar la resolución el 18 y nos dice que levantemos la cuarentena claro la vamos a levantar estamos en un proceso nosotros como el parque se cierra no entra el personal hablamos con la concesión que nos dice la concesión cuando se levante la cuarentena como ya se levantó se le va se le va a enviar el oficio a la concesión porque viene el recibido el inventario que nos tienen que entregar y en el contrato dice que tienen 15 días para entregar el inventario en ese proceso vamos a iniciar con concesión vamos a abrir el parque si hay gente que nos decía porque no abren parcialmente el parque porque el ICA nos decía cierren el parque como medida de prevención vamos a abrir el parque si vamos a abrir el parque todos los sectores que estamos haciendo ya empezamos a hablar con operadores locales yo estuve en Gorgona hoy es viernes creo yo llegué de Gorgona ayer estamos ya dialogando con operadores vamos a iniciar con pasadilla y vamos a iniciar con el tema de buceo no vamos a generar noche cama porque no vamos a generar noche cama se está haciendo una inversión que es urgente resolver el tema del tema hidrosanitario del parque Gorgona porque ese tema hidrosanitario viene de la época del penal y el parque tiene unos problemas que nos toca que resolver en el tema hidrosanitario se está ya incluso ya se terminó la nueva estación de buceo la tenemos la tenemos que ir a recibir porque ya la terminaron también las personas que están terminando el hidrosanitario entraron el día de ayer vamos a hacer una inversión de cambio de cubiertas porque todo eso es albesto cemento y eso también afecta la salud una inversión de más de tres mil quinientos millones de pesos para cambio de esas cubiertas de allá el tema de la armada nosotros administramos el parque pero la fuerza pública no tiene digamos sitios vedados nosotros no podemos vetar a la fuerza pública que entre a un territorio colombiano pero claro van en marea baja hay un punto donde aterriza el helicóptero que es al frente de playa playa caza playa caza playa perdón caza playa ahí en nosotros no podemos decirle allá al almirante que pena señor almirante yo soy el jefe del parque usted no puede venir aquí ellos están allá haciendo presencia en la isla desde el 2015 que hubo un atentado en el 2015 si hubo un muerto si no fue culpa de parques que hubo fallas de la seguridad eso lo tiene que responder la fuerza militar no lo responde parques entonces en eso vamos o sea eso es lo que estamos trabajando queremos ser muy claros y muy transparentes en el tema de la información si ustedes tienen dudas que Julano de tal dijo que yo cierro el parque uno tiene ahí sí como ciudadano les agradezco que pongan que pongan las denuncias porque es que no se cierra criterio del jefe ni el funcionario ni el director territorial nosotros obedecemos a unas directrices o a unas resoluciones que emanan las otras entidades si bien es cierto que nosotros podemos decir estamos o no estamos de acuerdo nosotros obedecemos a un mandato no es la posición personal de Robinson yo estoy acá no como Robinson Galindo estoy como representando perdón representante de parques nacionales que es el que está digamos acá entonces en ese orden de ideas eso es lo que estamos haciendo o sea también queremos poder claro mucha gente nos dice pero es que parque no sale y creo que Lilian lo decía que parque no sale y no da el debate nosotros tenemos unos canales de comunicación o sea nosotros o sea que ustedes nos piden información con gusto suministramos la información ustedes nos invitan acá me invitó el profesor Alan vinimos aquí a dialogar o sea esos son los que nosotros no podemos hacer nosotros no podemos ir digamos en contravía de lo que la constitución nos ordena entonces eso es como el digamos el comentario y es lo que estamos haciendo en este momento con la isla Gorgona muchas gracias gracias Liliana si mira yo pienso que o sea estoy de acuerdo con lo que dice Robinson no nos conocíamos y no he dicho lo de que no participabas eso fue amor hecho pero bueno está bien pero yo veo una cosa que quisiera que quisiera que me que me explicaran la resolución que acaba de salir del ICA del 18 lunes de que ahora si abran el parque ya no hay problema y parques nacionales toman la decisión bien pero como es posible que antes de que se abriera el parque de que dieran vía libre a visitar el parque el 14 de septiembre fuera un helicóptero con personas de la armada gringa de visita al parque porque porque son militares entonces la ley es para ponerse la de ruana yo quisiera saber quiénes pueden entrar al parque y quiénes no pueden cuando hay una restricción por algo muy válido si una un problema grave que nos compete a todos entonces el virus aviar no va a afectar a los armados gringos están criados con confleis dice aquí amor ocho sí o sea es una pregunta que tengo sí muy válida no tengo ni idea qué pasó ahí pero entonces el parque está abierto para los que a dedo queden no me equivoqué no 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 50 y 50 no vea o sea realmente con el tema nosotros no le restringimos el ingreso a la a la fuerza pública que si la fuerza pública invitó al señor allá con el tema de un acuerdo militar no lo sé porque nosotros no le decimos mándeme o sea hay una persona encargado del tema militar ellos van digamos nosotros no le podemos decir yo vi el video que creo que el que fue fue el capitán Bermúdez ellos organizan ellos van obviamente no es que van allá a hacer lo que quieran porque hay un tema digamos ellos no son la autoridad ambiental al interior de la isla del parque pero yo vuelvo y repito no es un tema de que nosotros discriminemos ni es que le estemos diciendo porque mucha gente pidió permiso y le decíamos está el parque cerrado incluso hasta los trabajadores que estaban haciendo la obra no estuvieron durante el tema de porque ya entra un tema de responsabilidad civil que nosotros no lo podemos asumir mientras que el militar de la fuerza ellos mismos responden nosotros no podemos asumir ese tema de responsabilidad frente al tema de civiles es eso digamos lo que ha pasado frente al tema del ingreso a la isla perdón tenemos en este momento digamos por ejemplo para el tema de la subestación hay un aforo máximo que va a haber de 28 personas militares 28 personas eso digamos el aforo que está contemplado en el proyecto Robinson tenemos 10 minutos apenas para terminar y hay dos preguntas más entonces por favor muy cortas muy sintéticas para ir cerrando el espacio buenas tardes mi nombre es Sebastián estudiante de biología don Antonio yo quería preguntarle acerca de algo que usted mencionaba y es que la relación con la institucionalidad pues no está muy bien afianzada verdad sin embargo la ciencia y la academia pues también están cerradas dentro de una institucionalidad entonces yo me pregunto que cree usted sobre todas estas investigaciones que mencionaron los profes si de verdad han tenido alguna incidencia en las problemáticas que tiene su territorio o sea si de verdad ustedes entienden de ellas y las han tenido en cuenta a la hora de la toma de decisiones de ustedes mismos o si no conocen muy de cerca como todo este ámbito científico y pues no está enterado como de que tan importante es todas estas investigaciones pues que les han venido mencionando los profes me gustaría saber usted pues que cree como al respecto de eso muchas gracias perdón un momentico antes de pasarle como ya faltan unos minuticos para terminarse y tenemos que desocupar el auditorio pues yo quisiera en nombre de todos nosotros también darle un reconocimiento a la iniciativa que tuvo el curso de ética y el profe James si no me equivoco que ha estado muy callado acá y no ha participado pues para que también se sepa que viene de una iniciativa de este curso que tú lo mencionaste porque pues luego ya no vamos a tener tiempo entonces ya se lo paso y pues solamente felicitarlos por este evento la pregunta sería muy concisa como cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno como el gobierno del cambio cuál ha sido su postura cuál es el planteamiento que ha tenido con respecto a esta problemática y finalmente sería como cuáles son las acciones legales que se pueden ejercer en este momento y a nosotros como comunidad no sólo pues universitaria sino en general como todo el país qué es lo que podemos hacer para ejercer presión y pues no sé que esto que haya alguna revocatoria para esta licencia Bueno muy buenas tardes mi nombre es Patricia García estoy con la compañera Inid hacemos parte de un colectivo de Notas Obreras y de la escuela Raúl Eduardo Maecha y felicitarlos en primer lugar a los estudiantes al profesorado que en realidad impulsó este evento en segundo lugar como colectivos felicitamos a los distintos comités que se vienen impulsando en defensa de la isla Gorgona y con referente a las intervenciones a las distintas intervenciones de los conferencistas había una pregunta es el qué hacer cómo seguir impulsando nosotros nos unimos como colectivo y como escuela a los distintos comités que impulsen la defensa de las islas Gorgonas estudiantes colectivos el litoral pacífico a nivel nacional un gran frente nacional en defensa de la isla Gorgona y exigirle le pedimos al presidente Petro que frene el proyecto de la base militar gringa porque es una injerencia gringa la base militar tiene una injerencia pierde soberanía la nación e invitamos y nos unimos a conocer estamos conociendo estamos interesados en conocer desde los distintos sectores que vienen estudiando este tema tan importante no a la injerencia militar gringa exigimos al presidente Petro que frene ese proyecto nefasto para el pueblo colombiano y que pierde soberanía nuestra nación muchas gracias así viene la respuesta para la primera pregunta el relacionamiento tanto de la academia como institución con las comunidades es muy poca yo hago parte del comité salvemos por Colombia y siempre salvemos el comité salvemos Gorgona y siempre les he hecho esa los estudios por ejemplo que se han hecho se conocen más por fuera que en las comunidades nuestras y cuando la academia presenta Gorgona usted lo escucha como si no tuviera comunidades no es que esto es de todos la ley dice que es de todos pero alguien la cuidó pero no se incluye ese alguien porque la discriminación la invisibilización hacia el litoral es permanente desde la institución de la academia desde lo militar desde todos los ángulos entonces no hay un relacionamiento fuerte con la institucionalidad hay muchos estudios de Gorgona y si usted le pregunta y esa pregunta se la haría a muchos investigadores cuántos de esos estudios ellos han regresado esa información a las comunidades y le aseguro que son pocos entonces lo que nosotros estamos invitando es que avancemos y vamos a construir en lo construido para que continuemos defendiendo la isla y podamos mejorar ese tipo de relaciones tanto con la academia como con las decisiones políticas que se toman en la hay otra intervención compañeros después de esto tengo unos 15 minutos y fuera del escenario podemos seguir la conversación yo tenía una pregunta para para parques no para robinson sino es muy específica para parques y es el tema de la gobernanza yo estoy convencido que cualquier personaje armado de la bando que sea en un territorio donde la gente está desarmada es la autoridad y la autoridad es a través del miedo entonces ¿quién es la autoridad o quién va a ser la autoridad en parques una vez haya personal armado autorizado por el gobierno quién va a ser la autoridad o sea quién me dirijo yo como profesor para que me den permiso a salir en la playa a perseguir un cangrejo hay un tema se está trabajando en dos cosas muy rápidamente uno que es el reglamento de convivencia que debe ser firmado entre los dos ministros ambiente y defensa y un reglamento para el tema del uso del muelle que va a ser no pues es lo que estamos digamos lo que hemos avanzado y ahí se ratifica que el tema del manejo del área de Gorgona sigue siendo de parques nacionales el jefe sigue siendo el jefe y lo que usted necesite como investigador o como civil se dirige estrictamente al jefe del parque porque hay un tema que se está avanzando para el tema de la gobernanza y ya también con tema de comunidades ya en el marco de un tema que se viene trabajando con ministerio ambiente es un tema de la subregión Sanquianga Gorgona como lo nombraba acá el señor Nicanor pero eso es lo que está planteado y eso es lo que se debe firmar para el tema del uso del muelle y el tema del parque nacional una pregunta que hace un oyente desde España que fue funcionario del parque el mejoramiento de las instalaciones va también para los funcionarios de parques la infraestructura de parques y el mejoramiento de instalaciones de habitaciones de vivienda de área de administración también se va a ver mejorado o no si profe de hecho viene inicialmente para los funcionarios como tal se les empezó con el tema de cafetería un sitio una casa específicamente para ese tema estamos en cambio de cubiertas el año pasado todo el tema de colchones lencería todo eso totalmente nuevo y viene un proyecto para bienestar de funcionarios que primero parte de ahí y luego viene para el tema del ecoturismo no gobierno nacional o sea nosotros asumimos todo el tema porque armada lo que se tiene contemplado en el poblado son tres casas que ellos adecúan pero parques sigue administrando todo el resto de casas y la infraestructura la mejora parques de hecho estación de buceo todo el tema hidrosanitario cambio de cubiertas es presupuesto de parques nacionales bueno yo para decir algo es que yo creo que ya los argumentos están ya tenemos que salir de los auditorios a la movilización no porque ya por lo que escuchamos funcionarios de parques inclusive hay intenciones de firmar y avanzar en el proyecto no entonces yo creo que tenemos que salir ya es a movilizarnos yo propongo no sé una toma al ministerio de ambiente cultural política no sé algo así donde podamos ir universidades comunidad y realmente decirle al compañero presidente que su discurso de potencia de la vida no es vida sino para ese proyecto en Gorgona que además le está dando territorio a los gringos y quitando el territorio a la gente que está más empobrecida en este país bueno yo quería preguntar con respecto a lo del muelle porque autorizaron un muelle metálico esos muelles esas más que el hincado de los pilotes esos pilotes son metálicos y eso eso requiere un mantenimiento permanente con un veneno con el antifouling que es un veneno bien fuerte que va a hacer a perjudicar más que el resto que por ejemplo hacer un impacto grande en un muelle tradicional de concreto va a perjudicar a futuro la isla y el ambiente ese veneno que se tiene que utilizar para que esos postes que son de hierro que se los come el mar pero rapidísimo así que no hay mantenimiento si no hay mantenimiento por qué Parques autoriza ese tipo de infraestructura si es que se va a hacer ese proyecto pues porque otra de las cosas es mirar a fondo por qué no el gobierno no ha parado y por qué es que quieren tomarse la isla entonces si 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 miramos bueno hagámosle primero por por el por ese lado del del muelle que que dice Parques con respecto de ese de ese problema con el con los pilotes como les decía al comienzo la licencia la autoriza la ANLA y la ANLA es la que mira todo el tema de materiales y todo ese tema no Parques pero la ANLA es un consorcio de puros abogados que son los que de hecho antes las licencias ambientales las manejaba directamente el ministerio y precisamente para agilizar la la las licencias ambientales de todo el tema minero y de todo ese tema se inventaron el ANLA o la ANLA para que rapidito toda esa cantidad de abogados que trabajan allá pues hicieran posible esas licencias entonces como es posible que Parques Nacionales o el Ministerio del Ambiente que es el que debe manejar ese tipo de temas le no diga absolutamente nada con respecto al tema si los que son los que están dando las licencias son abogados bueno yo quería mencionar que de acuerdo con una fuente confidencial que me acaba de escribir por aquí que los efectos de la construcción del muelle ya se están viendo y de hecho el que Gorgona participara o estuviera reconocido dentro de la lista verde tengo entendido que eso no se renovó en el 2020 se hizo la solicitud y no se dio la renovación y en parte parece que es debido a este punto y otro estoy de acuerdo aquí con la compañera y es que nosotros como comité digamos hemos estado en diversas reuniones con la gente de la Armada con la gente de Parques con la gente del Ministerio pero nos sentimos que estamos como solos en cuanto a esta en cuanto a esta en cuanto a esta pelea y nosotros tenemos los argumentos pero de pronto no tenemos los canales de difusión de esos argumentos yo creo que el paso yo creo que es como dice ya suficiente ilustración y yo creo que tenemos que pasar y yo creo que es importante que la comunidad la sociedad como tal se vincule a esta lucha ¿cierto? porque la diversidad obviamente es algo muy bueno que tenemos nosotros y que debemos disfrutar pero eso nos crea una responsabilidad y la responsabilidad que tenemos como colombianos de estar en un país biodiverso como este es el ayudar a proteger esa biodiversidad y esa es de todos nosotros nosotros digamos que nos encargamos de investigar esa biodiversidad pero al final para defenderla tenemos que hacerlos todos como sociedad y yo creo que ese es el siguiente paso que nos involucremos todos como sociedad que tomemos la responsabilidad que tenemos de defender la biodiversidad y que tomemos acciones para ello yo quería decir que una propuesta podría ser que esa plata que van a invertir en la subestación que debe ser bastante que le inviertan en escuelas en el litoral pacífico y yo me de aquí digo me comprometo a ir a dar plaza a las escuelas bueno muchas gracias un aplauso grande unas palabras de cierre que la compañera Laura perdona al monitor bueno agradecerles a todos por venir aquí por su tiempo por el esfuerzo por escuchar las diferentes posiciones los invito a todos a seguir al colectivo unidos por gorgona en instagram y en twitter también el 2 de noviembre estamos convocando una marcha en las diferentes ciudades entonces por favor estén pendientes de las redes sociales tenemos un grupo de whatsapp lo vamos a publicar en instagram también para que se unan allí con el link directo y nada gracias gracias por estar aquí gracias Gracias.